10.38 Así es la mañana de Andalucía Con el mejor paisanaje Hoy se nota que está aquí Jerez Se nota, se nota A ver, tomamos las palmas Jerez de la frontera ¿Cómo es? Así es Gracias Jerez Por cierto, si queréis participar como público Ya sabéis, llamáis al programa Y aquí os recibimos para disfrutar de la mañana ¿Cómo estás? Bien, yo encantado de acompañarte De estar contigo en esta mañana de martes Me gusta el martes, el día que yo nací No me va a gustar, claro que sí Esta mañana queremos disfrutar Absolutamente de la presencia de Jerez Que han venido con una pancarta magnífica Por cierto, enséñala Que tiene todo el sentido No solamente en lo estético Sino en su contenido Asociación de mujeres Asociación de mujeres pinos grandes Jerez de la frontera ¡Vivan las asociaciones de mujeres! Y eso digo yo ¡Vivan! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Quieres jugar con nosotros? Cada mañana te lo propongo Ya sabes, si tienes una foto con historia Una foto en la que tú Dices Te quiero contar algo importante de mi vida Y compartirlo contigo Mándala al programa Y además el resto juega ¿En qué consiste el juego? Nosotros distorsionamos la foto Y te preguntamos ¿Dónde está su protagonista? ¿Dónde está, en este caso Antonio Serrano? 79 años Si lo sabes, llámanos Hay unos teléfonos Si aciertas el premio Entras Entras en el sorteo Ahí está, ahí está nuestro protagonista 79 años Se siente hijo adoptivo del pueblo Él no nació en esta localidad Pero ha sido el boticario del pueblo Durante 50 años Se lo sabe todo, eh De sus convestinos Por cierto Antonio Está junto a un monumento A la entrada del pueblo Primera pista que te doy Esa puede ser una Pero la pista Que te voy a transmitir Es la siguiente La Virgen de la Oliva Es la patrona de la localidad ¿Dónde está Antonio? ¿Cuál es el pueblo? Si lo sabes, llámanos Porque hay un premio esperándote ¿Cuál es el premio? El premio es, bueno Una maravilla Aire de Sevilla Así se llama Este centro para el relax Fíjate que masajito Fíjate Que circuito de aguas Para disfrutar Sola, solo o en pareja Una maravilla de lugar Para cuidarte por fuera y por dentro Para interrumpir tanto estrés Y decir Yo vengo aquí A respirar aire de Sevilla Ese es el premio Si te apetece Ya sabes, llámanos Por cierto Quien da los masajes No es Dani, eh Lo siento No se puede tener todo en la vida Lo siento Teléfonos 951-039-114 951-039-118 Y a esta hora En la mañana tiene arreglo Como siempre te digo Queremos escuchar a quienes no se sienten escuchados Personas que sufren Que tienen un problema Y quieren denunciarlo Es el caso De una serie de pastores Que nos llaman En concreto Desde Hinojosa Del Duque La provincia de Córdoba A Rafael le han robado Su rebaño de corderos Tres corderos en tres días En total Ya son 32 Los animales que ha perdido Pero es que a un compañero Le han quitado 60 corderos Y es su medio de vida Es su forma de subsistir Se encuentran Arruinados Y además desesperados Porque dicen ¿Cómo le pongo puertas al campo? ¿Cómo impido Que me quiten mi pan? ¿Quién me protege? No cuento con Una fuerza de seguridad En mi alrededor Que lo pueda evitar Y ya no puedo más Tengo familia Las ovejas Los corderos Es el alimento Es el sustento Repito De mi familia Y se ha ido todo Se ha ido todo ¿Qué puedo hacer? Y me ha llamado Ha llamado al programa De Canal Sur Televisión Quiere respuestas Quiere ayuda Quiere ser escuchado Y lo vamos a atender Esta mañana Por cierto Los teléfonos abiertos Si tienes un caso parecido Quieres ayudarle Quieres denunciar Aquí está el canal El canal al que Puedes dirigirte A través de los teléfonos De El Trolama Los tienes sobreimpresionados En pantalla Además esta mañana Tenemos que abordar Un tema escabroso Un tema Bueno Que conmociona La opinión pública Como es el conocido Como el caso De los Bebés congelados Caso terrible Ya sabéis Que hay una detenida Es la madre De los niños Y que ha comenzado El juicio Se le acusa Se le acusa De dos delitos De asesinato De haber matado A sus hijos Esta mañana Queremos escuchar A la acusación particular Al abogado en concreto De la acusación particular En la acusación particular Se le persona El padre De las criaturas El ex marido De esta señora Vamos a ver Que tienen que decir Al respecto Y cuáles son los datos Porque La verdad Quedan lagunas Y quedan zonas oscuras Que invitan a cuestionarnos Sobre qué pudo ocurrir Y cómo nadie se dio cuenta O sea Cómo nadie se dio cuenta De los embarazos Cómo nadie se dio cuenta De los partos Cómo nadie se dio cuenta Del terrible proceso Que suponía congelar A los bebés De todo eso Queremos aportar luz Porque tenemos acceso Al sumario Al sumario Con los testimonios Por cierto Y las reacciones De la madre Frente a la justicia Para hablar de todo ello Contamos hoy Con la psicóloga Gisela Larraqui Con el abogado Ignacio Francés Con la abogada Bracela Con el ginecólogo Gerardo Pérez Adelante Gracias por estar con nosotros Compañeros Y espero que podamos aportar Bienvenida Podemos aportar Bienvenidos Todo lo que podamos A la opinión pública Al respecto Quiero saber También el perfil psicológico Que puede pasar Por una mente Para hacer algo Como lo que Supone ¿No? La acusación Bueno Y el encarcelamiento De momento De la madre De los bebés Pero para situarte En fechas Y en datos Quiero que no te pierdas Detalle Del siguiente reportaje 5 de la tarde Del 9 de noviembre De 2012 El marido De la presunta Parricida de Pila Se encuentra Un bebé congelado Mientras limpia Su frigorífico El revuelo mediático Alcanza la esfera nacional Pero no acabaría aquí Pocos días después El 27 de noviembre El marido Volvería a encontrar Un nuevo cuerpo De un bebé En un arcón congelador De su casa La presunta parricida Habría cometido En dos ocasiones Este macabro asesinato En ambos casos Habría ocultado Su embarazo Y el parto Para acabar Presuntamente Con la vida De los bebés ¿Cuál sería la sorpresa Cuando al ingresar En prisión provisional A esta mujer Le detectan Un nuevo embarazo En avanzado estado De gestación Del que nadie Tenía noticia Según la fiscalía La presunta parricida Habría tenido Un embarazo Entre 2002 Y 2008 Que ocultó A todos Después de dar a luz Un bebé De 3 kilos Y medio Lo ahogaría En una bañera Para terminar Introduciéndolo En un congelador En 2011 Volvería a repetir La misma operación Con un niño Que pesó 3 kilos 300 gramos La fiscalía Pide para esta mujer 40 años de cárcel 20 por niño Por dos delitos De asesinato Qué barbaridad Qué barbaridad Ginecólogo Gerardo Pérez ¿Cómo se puede ocultar Un embarazo? Bueno, esto es posible Yo además de hecho He podido contemplar casos Un par de casos Recuerdo En madres solteras En madres solteras Que se fajaban Y iban conformando el útero De tal manera Que pasaba desapercibido Pues a la gente Del entorno Claro, un poco más complicado Es que el marido Si tiene relaciones No se entere Pero bueno Eso yo ya no lo sé Pero sí sé Que efectivamente A los ojos De los familiares Puede pasar desapercibido Un embarazo Y me parece Este caso Hemos estado hablando antes Porque es un caso Tremendo, terrible ¿No? En que la madre No la defiendo Por supuesto Pero se ve abocada A esa situación Cuando hoy en día Pues no es que esté A favor del aborto No se practicó Un aborto Por ejemplo Que no estoy defendiendo El aborto Ni mucho menos Entonces creo que El entorno social De esta mujer Debe ser algo tremendo No la defiendo Pero creo que hay que valorar Sus circunstancias sociales Y sus circunstancias psicológicas Porque pienso Que no debe estar Muy bien de la cabeza Lo que tiene que valorar Ahora mismo la justicia Y en esa evaluación Están Es si se han cometido Dos asesinatos Si ha matado a sus hijos ¿Qué dicen los forenses? Le quiero preguntar A un periodista Experto en este caso Adelante Manuel Álvarez Ha habido dos análisis forenses Que la madre por lo visto En un primer caso Dice que no es consciente De que alumbró A ninguna criatura Y en el segundo caso Creo que dice Que nació muerto ¿Qué dicen los...? Exactamente Esta mujer La declaración que realiza Es que el primero De los hallazgos El primero de los cuerpos Que se encuentran Ella reconoce Haber dado a luz A este niño En su casa Haber ocultado El embarazo A todos Hay que recordar Que bueno Que además de su pareja Tiene también Al menos Un hermano Y una hermana Y que nadie Se percató De este embarazo Eso sí Del segundo De los cuerpos Encontrados Que es el primero En el tiempo El primero que se habría Que se habría producido Eso asegura Que no recuerda Absolutamente nada En este juicio A vista oral Comienza mañana Se determinará Se debe determinar Si ella Está trastornada Tiene un trastorno Disociativo Y si esto le pudo Influir o no En su capacidad volitiva Algo que la Fiscalía Asegura que para nada Debió influir En su capacidad De acción En saber Que era lo que hacía Y que lo que hacía Era malo Eso sí Es la versión De la Fiscalía Que sin duda Será distinta A la de la defensa Trastorno disociativo Enseguida le vamos a preguntar A Gisela Arraki Nuestra psicóloga ¿Qué quiere decir eso? Y si esa es la causa Desde su profesión Para defender a la madre Y si lo va a utilizar Por tanto La defensa legal De la madre En cualquier caso Quiero que escuchemos El testimonio De la madre Lo que dijo Delante de la justicia En sus declaraciones policiales Porque al parecer Se ha reiterado En el mismo argumento De cómo reacciona Ante lo que ha denominado Manu Los hallazgos Ni más ni menos Que cuando se enfrenta A esa verdad Cuando le dicen Hemos encontrado Los cadáveres De sus hijos En el congelador Es una barbaridad Lo que estoy diciendo Pero es el hecho Que describimos Y intentamos arrojar luz Vamos a escuchar Ese testimonio Le dije al juez Que el bebé que encontraron Es mío Y de mi marido Y que estuve embarazada Y di a luz Sin que nadie lo supiera Al nacer el bebé muerto Y al objeto De darme un tiempo Decidí guardarle En una bolsa Y esconderlo En la nevera Claro Esta es una de las declaraciones Luego vamos a escuchar Más testimonios Dice eso Que tiene tiempo Para Para guardarlo en una bolsa Para introducirlo En una nevera Ese es el hecho Que ella describe Con tanta Rotundidad No querría decir frialdad Lo que pasa es que Al escucharlo así De manera descontextualizada Es lo que Es lo que me resulta Giselle ¿Qué es un trastorno disociativo? Bueno Es una pérdida Parcial o completa De la integración De la memoria Es un trastorno Que está clasificado Dentro del CIE 10 Y bueno Es un trastorno Que se produce De una forma repentina La aparición Y el fin ¿No? Y suele durar Normalmente Unas semanas O unos meses La fiscalía Y la acusación particular Piden 40 años De cárcel Por los dos delitos De asesinato La pregunta es Y la pregunta Que se hace La opinión pública Tiene defensa Legal Por supuesto Que la tiene De hecho La madre Como no podría Faltar en un estado De derecho Pero ¿Son suficientes Los argumentos De esa defensa legal? ¿Tú qué opinas Abogado Ignacio Francés? Hombre Yo lo que opino Y es algo Sobre lo que Llegamos debatiendo Aquí los cuatro Expertos Un rato Ha habido ya Un debate Bastante intenso Pues es que Hay delitos Que son innombrables Si se considera Que efectivamente Ha ocurrido Lo que se está acusando Tanto por fiscalía Como por la acusación Debe tener La pena máxima Es muy importante La valoración Del psicólogo Del juzgado De la psicóloga Del juzgado Que dice Que da a entender Que se entiende Perfectamente Lo que es El bien Del mal Que es uno De los puntos Fundamentales Para saber Si realmente Pues ha actuado De forma consciente Entonces pues Yo pienso Que esa es la base De que tanto Fiscalía Como acusación Soliciten Las penas máximas Si tengo que discernir En una cosa Con mi compañero Al que aprecio muchísimo En referencia Que dice Que la madre Se vea abocada A Yo no sé Hasta que punto La madre Se vea abocada O obligada Por decirlo De alguna forma A hacer esa Es Lo dicho obligada Lo dicho obligada Lo dicho obligada En absoluto Que hay que analizar Todas las circunstancias Que es un caso complejo Y que hay Como dice ella El trastorno Este disociativo Que está ahí Que no se sabe Si realmente Lo tiene o no lo tiene O cualquier otro tipo Porque parece Que no es muy normal La mujer De de nuevo La mujer Parece que tiene Contextos familiares Que no es muy normal ¿Por qué? Exactamente ¿Por qué? No es muy normal A todos nos repugna Este caso ¿No? Y lo primero Que humanamente Tú piensas Que una persona En su sano juicio No es capaz De cometer una cosa así ¿Pero tú crees Gerardo Que más allá De la patología Psicológica Que pueda sufrir Esta señora Puede que se haya visto Abocada Decía y te interrogaba En ese sentido Ignacio Quizá ha actuado por miedo O es lo que sugieres Habría que ver Cuál era la relación Con el marido Habría que ver Cuál era la relación Con el marido Que creo que Había algo Pero que justifica No, no Aquí no estamos justificando Nada Porque nuestra Nuestra motivación No es justificar nada Pero claro que tiene Derecho a una defensa Entre otras cosas Estamos partiendo De unos datos En los cuales todavía No se ha visto Cuáles van a ser Las alegaciones Realizadas por su defensa No sabemos las pruebas No sabemos las pruebas Que va a aportar la defensa Y estamos simplemente Prejuzgando Porque todos prejuzgamos Dentro de un procedimiento judicial Y saltándonos Lo que es el procedimiento judicial Y erigiéndonos Por decirlo de alguna manera En nombre de un juez No, a ver Vamos a esperar Que se desarrolle el procedimiento Vamos a ver Qué pruebas se realizan Dentro de ese procedimiento Porque hay unos hechos Que el Ministerio Fiscal Ha puesto en su escrito De acusación Y que la acusación También ha hecho Pero esos hechos Que tú has puesto por escrito Los tienes que constatar Y los tienes que probar Hombre, vamos a esperar A que se realicen las pruebas No, se puede especular Está claro Pero hay un pato objetivo Raquel, esta señora Está en la cárcel Y se pide en 40 años Bueno, pero tú estás en la cárcel No porque haya Es decir, hay unos indicios Hay unos indicios No estamos jugando Indicios más que razonables No estamos hablando De indicios Nadie lo discute Nadie discute Que los indicios no son razonables Pero hay indicios En cualquier caso Hay una acusación Muy seria Por supuesto Y hay un escrito de defensa También Y hay un escrito de defensa Y un sumario Al que hemos accedido Que Manu Me quería señalar algunos puntos Sí, porque en la búsqueda Que hace la Guardia Civil Cuando va al domicilio De este matrimonio En este caso Llamados precisamente Por el marido Se encuentran Distintos tipos de tratamientos Tratamientos, por ejemplo Una crema reafirmante Utilizada, bueno, pues durante Por ejemplo En épocas de embarazo También para cuidado Del pezón Además de unas fajas Con las que disimular El embarazo Quiere decir Que había en la mesita de noche De ella De esta mujer Distintas pruebas Que podían inducir A que podía haber O sea, que era procedente De que estaba embarazada En cualquier caso Mantenía una serie de cuidados Y ocultaba Exactamente El embarazo Según lo que Con esta fase Se puede interpretar Pero sigo insistiendo En la tesis de Raquel Un segundito, Raquel Uno de los factores Que puede ser eximente O puede ser un atenuante Es el trastorno disociativo Del que hablaba de Israel A ver, es que es distinto Es decir, la eximente O la atenuante Vamos a tener que ver A lo largo del procedimiento Si realmente tenía una afectación Si esa afectación Era total O no era total Yo lo único que digo Es que a ver A priori Por supuesto Que todo el mundo Repugna el crimen Pero presunción de inocencia En todo caso Repugnemos el crimen Pero compadezcamos al criminal Vamos a ver En qué circunstancias estaba Cuál era el entorno social Como A ver Mi primera pregunta Cuando yo leo esto Es Una mujer de 40 años Sabe perfectamente Con los medios Que existen hoy en día Lo que tiene que hacer Para no quedarse embarazada Es decir ¿Cómo alguien llega ahí? Es que No se puede perjudicar Que tú dices El crimen Eso nadie lo está dudando ¿Cuál es la diferencia Entre atenuante y eximente? Pues la atenuante Es simplemente La eximente Es una eximente total Es decir Te dicen que no No tienes capacidad Para saber lo que estabas haciendo Entonces Bueno pues saldrías absuelto Y la atenuante Lo que hace es que Atenúa la pena Dentro de que te consideran culpable Disminuye de alguna forma La gravedad La gravedad A ver El delito Es el que es Pero bueno Ha habido unas circunstancias Que te llevaban A que esa pena No sea tan grave Vamos a ver Las imágenes Que me dicen los compañeros En las que ella se encuentra Embarazada De seis meses En el momento En el que ese dispositivo De la Guardia Civil La detiene Y la acompaña Volvemos otra vez A lo que decía Gerardo Y también un poco Lo que comentaba De las pruebas Que ya se han aportado En el sumario Mano De esa Al parecer Intención De ocultar El embarazo Desde luego el marido Dice que él no sabía Que estaba embarazada Y por cierto Según tengo entendido En el momento De la detención Que son estas imágenes Está otra vez Embarazada No sé si esta vez El marido Lo sabía O no No lo sabía El caso es que El marido No está imputado Lo digo Gerardo Para que tenga De hecho La acusación particular El marido De hecho es que Es la acusación particular Y hoy vamos a contar Con su abogado Es que tiene su derecho A tener la acusación Porque realmente No, si yo lo siento Ojo, que yo con mis argumentos No estoy discutiendo Que no tengan Derecho a defensa Ninguna de las partes Todas las mujeres Faltaría más Perfectamente un marido No tiene por qué saber Si por ejemplo No se le nota el embarazo Que está embarazada Esa es una discusión Que hemos tenido anteriormente A ver No sabemos la vida conjugal Que tenían Si dormían en la misma habitación Así para acostarse con ella Y no darse cuenta Bueno, pero a lo mejor No era algo que fuera habitual Es algo que no sabemos Que no sabemos Pero si nadie de su entorno Sabía que estaba embarazada El marido tampoco tenía Por qué saberlo Y me parece fenomenal Que se ejerza una acusación Porque realmente Aquí ahora mismo Y a día de hoy El gran dañificado Es el padre A día de hoy Salvo que se diga lo contrario De hecho hay Una fiscalía Que vela por los intereses Del Estado Y porque se cumpla Y si hubiera visto El mínimo indicio Habría acusado también Al marido Y no lo ha hecho Yo quería preguntar A ese respecto ¿Hay algo Algún indicio En la relación Del marido con la mujer? ¿Algo que...? Del sumario ¿En el sumario hay algo Que refleje alguna alteración De ese matrimonio? Que hubiera... Que me había mantenido Relaciones con ninguna otra persona Ha dicho ella Y que se sepa No había ninguna... No, pero no me refiero a eso Si en la relación Marido conyugal ¿Era una relación normal O había algo más? Lo único que sabemos Pruebas que son objetivas Contrastables Y que aparece En la inspección ocular Que realiza la Guardia Civil Cuando viene aquí Al domicilio De este matrimonio Es que se encuentra En la puerta de acceso Al cuarto de baño Con el cristal roto Él asegura que en un momento dado De manera espontánea La Guardia Civil Ha golpeado Ha discutido con su mujer Y golpeó Ese cristal rompiéndolo Eso sí Lo que no sabemos tampoco Es en qué momento Se pudo producir Esa ruptura del cristal Si lleva tiempo Si llevaba menos Si era más reciente Que era una relación conflictiva Como poco Pero no tiene por qué No es que no tiene por qué Estamos hablando de una puerta No sabemos Lo que había de puertas adentro Evidentemente no sabemos Pero si no prejuzgamos la relación No vamos a prejuzgar nada Es decir Yo lo único que digo Es que efectivamente El marido tiene Todo el derecho del mundo Porque gracias a Dios Tenemos un sistema judicial Y una constitución Que nos ampara Para ejercer La acusación particular Y ella Tiene todo el derecho del mundo A no ser prejuzgada ¿Tú crees que ella es víctima Raquel? ¿Tú crees que ella es otra víctima más De toda esta situación? A ver No sé si denominarla como víctima Yo lo único que te digo Es que Y lo hablaba con Giselle Me cuesta trabajo Ponerme en la situación De una mujer Que llega a esa situación Es decir Con 40 años No me quiero quedar embarazada Pero no utilizo No soy capaz De llegar a utilizar Método anticonceptivo Cosa que hoy en día Con el sistema sanitario que existe Se me escapa un poco de mi cabeza ¿Vale? Encima tengo una relación conyugal Con mi marido Que a priori Vamos a entender que es normal Porque nada nos indica Que no sea normal Pero Le Escondo No No a mi entorno No a mis hermanos Ni al pueblo Ni nada Que eso bueno Se lo puede esconder Gerardo ha dicho que lo ha vivido No, no A mi pareja Que estoy embarazada No una vez Tres veces Pero en mi mesita de noche Hay fajas Cremas No sé qué Y más allá Escondo un cadáver En una nevera Que mi marido nunca abre Camás No era una nevera Creo que era un arcón Era la nevera habitual Que se utilizaba Un arcón frigorífico Un arcón frigorífico Como el que estamos viendo Ahora mismo en la imagen Y también el cajón De un congelador De una nevera Claro, es decir Y aquí Es el que estáis viendo Ahora mismo Por cierto Que en ambos casos Raquel Son fotos extraídas Del sumario Del sumario En los dos partos Estaba sola en casa No estaba ni el marido Ni los dos hijos Del matrimonio Pero si eso A ver Si eso Bueno Ninguno de los hijos Lo ha visto Ninguno Es que no Pero si puede Finiéndonos al hecho De los bebés Viendo un poco más allá Cómo era esa familia Efectivamente Porque todos En el día a día Llegamos a casa Y comentamos cosas Con nuestra pareja Para poder callarte Todo eso Durante todo ese tiempo De ese embarazo Todo eso que ha pasado O sea Algo ahí está pasando Algo pasa Yo digo Algo pasa No es una normalidad Es todo muy extraño Claro Esta mujer tiene Al menos Un hermano Y una hermana Que viven en el mismo municipio En Pilas Y ninguno tampoco De ellos Parece haberse percatado De ninguno De los tres embarazos Eso es posible Hay que tener también En cuenta Es que yo tengo hermano Y no lo cuento todo Fiscalía Y lo ha estado mirando también La defensa y la acusación Y en ninguno De los tres escritos Que yo sepa O sea Hay indicios De que el marido Tenga algo que ver Por lo tanto Ignacio ¿Qué pasa en los juicios? Para que después La gente sale absuelta Si realmente Lo que tú estás diciendo Lo que dice el fiscal Tuviera tantas pruebas No saldría nadie absuelto Pero como tú sabes Hay una fase de instrucción Y en la fase de instrucción Lo que se hace es investigar Y ver a quién se puede imputar Y a quién no se puede imputar Y hacen el escrito Y hay el juicio Exactamente Y salen absuelto Aunque ha habido Una instrucción estupenda Unas pruebas estupendas Y después se salen absuelto Pero estamos hablando De este tema ¿Realmente piensas Que aquí va a salir Alguien absuelto? Yo ahora mismo Mira, gracias a Dios A mí no me pagan Por juzgar Porque si me pagaran Por juzgar Sería distinto Yo lo único que te estoy diciendo Es que Nuestro sistema judicial Establece que hay Una instrucción En la cual se investiga Si hay indicios Indicios Que no olvidemos Que son indicios Suficientes Se hace un escrito De acusación Y se hace un juicio Pero en el juicio Es donde se ve Realmente Si los hechos Se han producido Y hay las pruebas Que respaldan El que los hechos Que el fiscal Y la acusación particular Dice Si hay pruebas suficientes Que lo respalden O que la gente Se la suelta Tenemos en todo caso Todo el derecho De los medios de comunicación A contar los datos Por supuesto Claro Eso no es automático Ni sinónimo De que estamos prejuzgando a nadie No Absolutamente a nadie Pero yo me estoy peleando Con mi compañero Porque es que nos gusta Un segundito La fiscalía considera Que entre 2002 y 2008 La acusada se quedó embarazada Ocultó el embarazo Y una vez dio a luz Provocó la asfixia del bebé Eso dice la fiscalía Es lo que considera la fiscalía En octubre de 2010 Se volvió a quedar embarazada Y lo ocultó Se puso de parto Se introdujo en la bañera Sumergió al bebé Que nació Hasta asfixiarlo Dice la fiscalía Al entrar en la cárcel Se comprobó Que estaba en avanzado Estado de gestación De nuevo estaba embarazada Tuvo una hija El 30 de noviembre De 2012 Una cría Que tiene Ahora mismo Prácticamente dos años ¿No? Es terrible El panorama Familiar Es terrible ¿Es terrible el panorama El panorama Familiar Es terrible ¿Vale? O no Giselle Es terrible el panorama Familiar Yo creo que hacer un llamado A no normalizar Esa situación ¿Eso? ¿No? ¿A no normalizar Es que te refieres Giselle? Pues el que Un matrimonio no se hable No se sepa Que la otra persona Está embarazada Que lo oculta Que... Habrá que escuchar Habrá que escuchar También al marido ¿No? Por supuesto ¿Qué dice él? De si de verdad No había comunicación ¿Por parte de quién? Si todo era un Terrible y macabro teatro Como consecuencia De un problema psicológico No lo sé Ahora que en matrimonios No hay comunicación Hoy en día Por favor En muchísimos matrimonios No hay comunicación Hay muchos matrimonios En los que prácticamente No hay convivencia Hay niveles de comunicación Pero se pueden dar Todos y cada uno de ellos No tiene por qué ser tan raro O sea, a mí no me gusta No me gusta comparar temas Ni casos Pero me pregunto Si con casos similares O diferentes Y en diferentes Posiciones Uno se hace las mismas dudas No sé No sé si me explico Regular No te explico Cuéntame Pues es que prefiero No explicarme No explica No porque A lo mejor genero polémica Y no quiero ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el argumento? Yo a lo que quiero llegar Es que hay un resultado Que son dos bebés Indefensos Que no se han podido defender Que lo hablábamos Gerardo y yo Porque hablando De algunos asesinatos Que a lo mejor hemos llevado En el bufete Con personas mayores Y me decía Bueno, ¿y qué diferencia hay? Pues mira, la diferencia Es que a lo mejor Una persona ha podido defenderse Y estos bebés No se han podido defender Tremendo Y hay un resultado Que es la diferencia Entre una serie de asesinatos Y otro tipo de asesinatos Todos son deleznables Pero hay algunos Que nos llaman más la atención Como por ejemplo Este de aquí Subjetivamente Subjetivamente Es que hay que tener cuidado Con la subjetividad Porque todos somos padres Bueno, muchos somos padres Y entonces nos puede eso Llegar más Entonces Pero hay que ser objetivos Y... Bueno, pues para eso Están las leyes Para eso están las leyes Y el sistema judicial Claro Es un sistema judicial Por lo menos la opinión mediática No tenía tantas dudas Hay dos bebés Que están ahora mismo O que han estado En un... Nadie pretende no aplicar la ley La ley está para aplicarla siempre Yo lo único que estoy diciendo Es que Estaríamos haciéndole Un flaco favor a la justicia Y creo que estaríamos Haciendo un flaco favor A nosotros mismos Si nos quedáramos En la aplicación de la ley Pura y dura Es decir Habrá que ir atrás Habrá que intentar La ley simplemente castiga Nada más Nada más El sistema judicial castiga Es decir Yo lo que estoy poniendo Lo que estoy intentando ver Es cómo se llega a esa situación Claro que el crimen es deleznable Pero si eso nadie lo está dudando Y si se prueba Esa señora va a tener una condena Igual que en el caso de Córdoba Nadie está haciendo lo contrario De momento está en prisión Acusada de un doble asesinato Asesinato de sus hijos A partir de las 12 de la mañana Ya tenemos aquí el sumario Pero queremos contrastar reacciones En este caso con la acusación particular El abogado del padre de las criaturas ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo es posible que no se diera cuenta De que su mujer estaba embarazada? Las preguntas que nos hacemos todos Y queremos responderlas Aquí en la mañana de Andalucía Gracias hermano A esta hora 11 y 8 minutos de la mañana En este programa Que es tu programa Si te puedes llamarnos Para compartir con todos tu denuncia Queremos decirte que Hay unos padres Unas madres Hartos Que no quieren que sus hijos Vayan al colegio Porque dicen Se les viene encima Que aseguran Que un albañil Se fue a la carrera Para que no le cayera encima Un muro Cuando estaban reparando Una serie de Defectos Que había en una fachada Después de que una cornisa Se desprendiera Son dos años Con miedo al cole Y el curso arranca ya ¿Con los niños dentro? ¿Quieren hacer los padres? Las respuestas Las tiene Bea Romero Utrera Sevilla Vea con quien está Buenos días Hola buenos días Fernando Aquí estamos En el colegio De educación infantil Y primaria Profesor Tierno Galván Conocido como El colegio de las veredillas Popularmente aquí En Utrera Los padres Nos han llamado Porque dicen Aseguran Que sus hijos Corren peligro Cada vez que entran A clase En este colegio Nos cuentan Que aproximadamente En noviembre de 2012 Va a ser ya dos años Se desprendió Parte de esa cornisa Fernando Que puedes observar Y cuando el obrero La estaba reparando Unos meses después Se cayó Se vino abajo Todo ese muro Que puedes ver ahí Toda esa fachada Del edificio Los ladrillos vistos Y cayeron sobre este patio Que es el lugar De recreo Y el lugar donde los niños Dan educación física No ocurrió ninguna desgracia Afortunadamente Porque los chiquillos Acababan de entrar a clase Acababan de terminar el recreo Y habían entrado en clase El obrero Que lo estaba reparando Nos cuentan Que como escuchó Crujir los ladrillos Le dio el tiempo justo De tirarse Y aunque le cayeron encima Los cascotes Solamente sufrió rasguños Ellos sufren Por sus hijas Cada vez que lo traen Al colegio Porque aseguran Que el colegio Se cae a trozos Así lo dicen Los informes técnicos Que tienen en su poder Y que mantienen Todos de forma unánime Que lo que tiene el colegio Es que está defectuoso Los revestimientos Están mal hechos Desde su origen No están en condiciones Y hay que repararlos Por eso Estos padres y madres De 250 alumnos Están hoy aquí Gritando Por un colegio digno Por un colegio seguro Te voy a presentar A la presidenta De la asociación De madres y padres Del colegio Ella se llama Mari Carmen Y es la que tiene Todos los ratos Y te puede contar Con detalle Toda la historia Buenos días Mari Carmen Estáis hartos Los padres Estamos cansados Muy cansados Porque llevamos Un año y medio Cerca ya de Dos años Luchando Para que Les arreglen A nuestros hijos El colegio Porque nuestros hijos Entran con miedo Al colegio Nosotros dejamos A los niños Todas las mañanas Con miedo De que pueda haber Otro desprendimiento Mari Carmen Buenos días Soy Fernando Hola Buenos días Fernando ¿Cuándo arranca Oficialmente El curso escolar? Pues mañana Empezamos ¿Y qué vais a hacer? Pues ahora mismo Tenemos en puertas El viernes Día Viernes próximos Tenemos una concentración En la puerta De delegación De educación En Sevilla En Ronda de Tamarguillo Bien Mari Carmen Pero la pregunta Es más concreta ¿Los niños Van mañana a clase O no? Pues sí Van a clase Porque hay padres Que están trabajando Padres que no tienen Donde dejar a sus hijos Y no podemos No tenemos otro remedio Que entre La situación Está bastante mal Pero ya os digo Nos vemos obligados Algunos padres Porque no tenemos Con quien dejar A nuestros hijos A la hora de irnos A trabajar Eso a pesar de que Los técnicos Del Ayuntamiento De Utrera Como la Delegación De Educación De la Junta de Andalucía Aseguran que El edificio del colegio Sufre un defecto De construcción Cito textualmente En todo el revestimiento Y eso es un peligro En todo En todo el revestimiento Porque al principio Cuando se cayó La primera parte Nos dijeron Que no Que era solo Esa parte La que estaba mal Pero los padres Nos obligamos A que hiciera un estudio Y entonces Se nos dijo Que sí Que era El revestimiento Completo De todo el colegio El que estaba En mala situación Desde el inicio De las obras Del colegio Entonces La verdad es que Tenemos bastante miedo A que los niños Vuelvan a pasar Otro curso A que pase Otro invierno A que Vengan lluvias Vengan vientos Vengan y vuelva A caerse El colegio Señores Que nuestros hijos Están ahí dentro Y pueden caerse Otro plazo de colegio Y estamos hartos De buscar Por algo Que creemos Que no No procede Que nosotros tengamos Que pedir esto Cuando esto es algo Que nuestros hijos Tienen derecho A tener colegio Digno y seguro Mari Carmen ¿Cómo está La salida de emergencias? Pues la salida De emergencias Esperemos que esté Arreglada para mañana Porque de momento Está condenada La condenada Si quieres Te lo enseñamos Fernando Si quieres Venimos Vente Mari Carmen Porque ella me la está enseñando Antes de entrar Dice Mira Beatriz Cuéntanos Mari Carmen Vamos a ver Esta es la entrada Del colegio Y está ahora mismo Acotada Esta puerta verde Es la entrada Del colegio Vale Por ahí entrando El niño todos los días Todos los días Entonces está acotada Con la chapa esta Esta chapa lateral Que vemos aquí ¿No? Esa chapa nos permite Que los niños salgan En esta dirección En esta dirección ¿Y qué hay en esta dirección? En esta dirección Está el acceso Para personas con discapacidad Y el acceso A la puerta de emergencia A la salida de emergencia O sea que está bloqueada La salida de emergencia En definitiva Sí Sí Porque igual que está Esta chapa Al otro lado del colegio Hay otra salida Que también da la vuelta A todo alrededor del colegio Y también tiene chapas puestas Para que los niños Evidentemente No puedan acceder A los sitios Donde pueda haber Otro desprendimiento Ya Once y catorce minutos De la mañana Estamos a la espera De ofreceros un comunicado Un segundito Fernando Tengo aquí un padre Que quiere hablar Que me gustaría Claro que Se llama José Manuel Dinos Perdona Fernando Buenos días Buenos días José Manuel también Padre de uno de los alumnos De aquí del colegio Me gustaría también Por favor Antes de conmarchar ahí Que pudieseis ver la salida Aquí tenemos personal Con movilidad reducida O con discapacidad También es indignante Que los tengamos En este momento Con los padres Pulseándolos Para entrar y salir Al centro escolar Porque la salida de emergencia Que está comentando Carmen Precisamente Está condenada Digamos parcialmente O sea Se nos ha puesto Un revestimiento Como este Aquí a la entrada Y a la salida Al patio Pero sin embargo La que tenemos como salida de emergencia Que la podéis ver No tiene nada O sea Nos dicen los técnicos Nos dicen los responsables Nos dice todo el mundo Al principio Que el colegio No tiene problema Luego nos dicen Que sí Que tiene problema Porque han hecho Un estudio posterior Y ahora En ese estudio posterior Que nos dicen que tiene problema Y que nos condenan La fachada Nos dejan la salida de emergencia Sin nada Vamos O sea Supongamos que hay una emergencia Supongamos que hay que salir corriendo Y se nos cae como aquí Se nos cae como aquí Se nos cae el ladrillo visto O sea Una de dos O los técnicos se ponen de acuerdo Y los responsables políticos Y nos dicen Que el colegio Existe riesgo O no existe riesgo Lo que no nos pueden tener El colegio La mitad condenado Y la otra mitad abierto Que se pongan de acuerdo No confiamos No confiamos Ni en los técnicos Ni en los responsables Que nos están diciendo Que el colegio Es seguro parcialmente Llevamos un año y medio Reclamando Que nos lo arreglen Que nos digan cosas Y vemos que dudan Entre ellos mismos No nos hablan claro Ustedes imagínense Póngase en el caso nuestro Dejan el niño En el colegio A las nueve de la mañana Y los niños Lo recogen A las dos de la tarde ¿Cómo creen ustedes Que nos encontramos Nosotros cuando dejamos A nuestros hijos aquí Viendo que ni técnicos Ni responsables políticos Nos dan la seguridad De que nuestros hijos Están en un colegio seguro Yo me pregunto ¿Este colegio tendrá Que haber hecho Algún simulacro De emergencia Al estar la salida Lo que yo me pregunto Es que significa Como apuntaba Ignacio Francés Nuestro abogado Parcialmente seguro ¿O es seguro O no es seguro? Porque es el juego De los niños Y su seguridad Precisamente Sí Sí, sí, sí Fernando Es lo que tú dices Llevamos un año y medio Casi dos años Pendiente A que nos den una solución A que lo arreglen Y sinceramente Vemos muy poca sensibilidad O sea, un tema Que creemos que es prioritario Y es la seguridad De las personas Y en este caso La seguridad de los niños Vemos que se está tratando Con una insensibilidad Grandísima Por parte, repito De técnicos o políticos Yo no sé de quién El caso es que llevamos Un año y medio Aquí jugando Entre unos y otros Y ahora va a salir A licitación El concurso Tenemos que convocar Una concentración Y así andamos El caso La última concentración Nos dijeron Que ya se había convocado La licitación Pero tuvimos que hacer La concentración Ahora el colegio Va a iniciarse Se llegaron a una serie De acuerdos Donde estuvo El Ayuntamiento De Utrega Estuvo la Junta de Andalucía Representada en la delegación Estuvo el AMPA Estuvimos nosotros Se nos dijo allí En los acuerdos Que el colegio Estaba arreglado este verano Ha llegado El verano Ha pasado Volvemos a iniciar Y seguimos prácticamente En el mismo punto Están igual Vamos a ver si cambia esta situación Este es un programa De servicio público Un programa de ayuda Un programa para escuchar Voces como las vuestras El programa del pueblo Y por supuesto Para también Llamar a las administraciones Y saber cuál es la respuesta La respuesta la tiene Almudena Adelante Almudena Almudena Moreno Cuéntame Almud ¿Quién ha respondido Y qué dicen? Bueno Fernando Pues hemos hablado Con la Junta de Andalucía Atención vecinos Atención padres y madres También el personal docente Todos los que se sientan Afectados Por este problema Atención todos Pues hemos hablado Como te comento Hemos hablado con la Junta La Consejería de Educación Nos ha enviado un comunicado Que si te parece Vamos a leer un trocito Esto es lo más importante Para que los padres Y las madres de este colegio Pues estén más tranquilos En este momento Lo que nos comentan Es que las obras del colegio Van a comenzar Cuando se estudien Y se valoren Las 27 ofertas Presentadas a concurso público Y posteriormente Se proceda A la adjudicación A una empresa Es decir Hay 27 ofertas De 27 empresas Una vez que se decida Qué empresa va a realizar La obra Pues comenzará Aproximadamente Un periodo de un mes Para comenzar La obra Y de ahí Cuatro meses De adjudicación Eso es el plazo Más concreto Que nos pueden dar En este momento Desde la Consejería de Educación No nos pueden concretar Una fecha Para decirnos exactamente Cuando empieza la obra Pero lo van a solucionar Durante el curso A la de un plazo de meses No nos pueden concretar Exactamente Cuál es la fecha La fecha de inicio De la obra En este momento Dicen que se están estudiando Un acta de interna casi De ofertas 27 ofertas Que se están estudiando De ahí Se va a decidir Cuál va a ser La empresa Encargada de hacer La obra Y una vez que esto Se termine Comenzarán Eso sí Nos dicen Que bueno Que es cierto Que se han dilatado Los plazos Que estaban establecidos Porque se ha hecho Un estudio muy exhaustivo Del edificio Para que se consiga Han determinado Que hay un defecto De construcción estructural Prácticamente En todo el bloque Y que bueno Que ellos lo que pretenden Es aportar soluciones Para que haya seguridad Para estos niños Padres y madres Gracias Almon Mari Carmen José Manuel Esa es la respuesta 27 ofertas Pendientes del plazo Para comenzar las obras Hablan del presente curso Pero no podemos Trasladaros una fecha concreta Esa misma respuesta La tuvimos El primer verano Que ocurrió esto Esto ocurrió El 30 de abril Del 2013 Y en julio Durante el mes Durante los meses De vacaciones Estuvimos reuniéndonos Con ellos varias veces Y nos dijeron La misma respuesta El 9 de julio El 8 de julio De este mes Estuvimos también Sentados con ellos En el ICE Y nos dijeron Lo mismo Que salía licitación Pero que no nos aseguraban Tiempo Señores Estamos cansados Nos sentimos engañados ¿Cómo me pueden decir a mí Que no tienen fecha? Señores Los que entran aquí Son nuestros hijos Y yo creo Espera que haya una desgracia Para que pase esto ¿No? Para que arreglen esto Espera que haya una desgracia Para que arreglen esto ¿No? Una desgracia Que le caiga un niño Un ladrillo Y entonces Te pondrá alguna solución a esto ¿No? No hay derecho a eso Hombre No hay derecho Es que yo Cuando se cayó la primera parte Estaba yo tendiendo En la azotea Estaba tendiendo En la azotea Un momento antes Los niños se habían metido De recreo Pero que si no Ahí, ahí Me hace una desgracia Porque cayó el muro Vamos a hacer una cosa José Manuel Maricarmen Todos los padres y madres Están desesperados Hartos Se sienten engañados Esta es también La voz del pueblo La voz que escuchamos Cada mañana En la mañana de Andalucía Por supuesto Aquí tenéis Toda nuestra acogida Esta es la primera De muchas conversaciones Hasta que no se arregle el tema Así que contad con nosotros Para seguir denunciando Este asunto Bea No me gustaría Despedirme Y a ti Bea también Por estar aquí con nosotros No me gustaría despedirme Bea Sin escuchar de nuevo A todo Eso es A todo el mundo Que se ha congregado Pidiendo lo siguiente Pon el micro Por favor Bea Sí, sí, eso es Eso es Que se les escuche a ellos Que se les escuche Por favor Que sigan con su proclama Eso es Por un colegio digno Para nuestros hijos Por un colegio digno Por un colegio digno Para nuestros hijos Esto es lo que escuchamos A esta hora de la mañana Y me paro en los uruguayos Porque quiero escuchar al pueblo En su denuncia A esta hora En la mañana de Andalucía Te insto a que te quedes con nosotros Te animo a que sigas esta mañana Para seguir conociendo Más problemas Y más causas Que merecen Por supuesto Nuestra atención Como es el caso De una madre desesperada Que lleva meses Buscando a su hijo Su hijo Junto a un compañero Se perdía en el mar El 27 de junio Al parecer Cerca de él De Alborán De la isla de Alborán Al parecer Pero no hay nada claro El caso es que la madre Insiste en que su hijo Está vivo No sé que extraña Historia Puede haber detrás De la suposición De la madre Pero quiero escucharla Y quiero saber Todos los datos Vamos a estar con la madre De Joaquín Con Maribel Enseguida En tu mañana La mañana de Andalucía Está partiendo Nos vamos a un hombre Y luego te lo contaré Uy la conversación Me he distraído Incluso hasta ver El telediario hoy No me dan conversación Ella Chame ¿Cómo te llamas? Yo Carmen Carmen ¿Y tú? Isabel Isabel ¿Y por qué te ríes? Porque mi hermana Es muy graciosa ¿Ah que soy hermana? Sí, soy hermana Yo de padre y madre ¿De padre y madre? Hombre Le están dando una Esta mañana Y lo vato por mamá ¿A qué hora te has levantado hoy? A las 4 de la mañana Me encanta Porque le pregunto a una ¿A qué hora te has levantado hoy? Y me contesta la otra Venga arriba 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 Aquí arriba al cielo Fernando Dice mi marido Que si me tuviera que levantar Esa hora Se la mono me levantaba Te lo juro que es verdad O sea que tú te levantas Nomás que para el Niño de Canal Sur Hombre Si venimos de la calle A las 4 de la mañana Se encarta en ese momento Ya, el tema El tema Pero levantar Levantar más a las 4 de la mañana Para hacer la mono Ya, ya ¿A qué hora llegas tú a Jerez hoy? Pues será a las 7 y media Por ahí ¿Cómo se llama tu marido? Cristóbal Cristóbal te manda un beso Yo creo que es más bueno Que toda gente Cristóbal Escúchame Que a las 7 de la tarde Es buena hora Dice ¿No? Sí, es buena hora El baño de Fale Que te lo preparan Por cierto Sales Aire de Sevilla Ese es el premio De nuestro juego Juega con nosotros A ver dónde está hoy Nuestro protagonista Que se llama Antonio Serrano Tiene 79 años Y ahí lo tienes Pero no sirve Para todos Si los que haremos Así no sirve No sirve No sirve Hombre Oye, ¿dónde está Antonio? Dímelo Antonio está ahí enfrente Ah, Antonio Qué grande Antonio está ahí enfrente Chiquitillo además Yo De verdad Antonio no es lo grande Que hay detrás Es lo chico Que hay debajo Claro, claro Vale, ¿y dónde está? Pues yo me parece Que era ¿Dónde? En Bejer En Bejer ¿Tú crees que está en Bejer? En Bejer En Bejer de las fronteras Hijo Aunque no se ve muy claro De lo que tiene Pero está así Está allí, ¿no? Está allí, ¿no? Está allí El pirulí de Bejer Creo que no hay pirulí No, pirulí no hay Es una Como una torre o algo ahí Una columna grande Mira qué bonito Bejer, ¿eh? Precioso ¿Por qué hay que ir a Bejer? Porque hay que ir a Bejer ¿Por qué hay que ir a Bejer? Mira, me encanta La cuentecita me encanta Yo que estoy estupendamente Va a subir la cuente y va a la Me encantan las dos hermanas Porque responden a la vez Dicen las dos Porque es precioso Las dos a la vez Lo han dicho las dos a la vez Bueno, escúchame Primera pista Yo no sé dónde es, ¿eh? La gente me dice Usted sí sabe dónde es Que no tengo ni idea No lo sé, de verdad Mira, primera pista Antonio está en un pueblo En el que la Virgen de la Oliva Es la patrona Claro Esa es la primera pista Claro Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate un segundo Espérate un segundo Espérate, que aquí tengo ¿Soy hermana? No Venga, ponelo en pie En pie, en pie, en pie En pie Pero, escúchame No son hermanas Pero mira, mira Cómo tienen el estilismo muy parecido ¿Eh? ¿Cómo te llaman? Encarna 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 ¡Encarna! ¡Claro! Encarna y mira Viene en carna ¿De dónde venís? De Jerez de la Frontera De Jerez de la Frontera Yo quiero de nuevo Escuchar en las palmas Por Jerez Pero a todo el público de aquí Ella, a pancarte de arriba ¡Venga! 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 ¿Dónde es el pueblo? En Bejer ¿En Bejer? ¿Está yo peña? Sí, Bejer ¿Qué es Bejer, sin duda? Yo creo En Bejer, Bejer En la patrulla de Bejer En la Virgen de la Oliva Ajá En una unidad que vendía Tapergüen Tapergüen Y pertenecieron a Virgen de la Oliva Aunque te he dicho que Yo no sé si es cierto o no Pero Yo creo que De Jerez Mira qué guapa la gente de Jerez Sí, ¿no? Estoy espectacular Bueno, escuchadme No, si me bajes Mira, la segunda pista La segunda pista La segunda pista, Fernando La segunda pista soy yo La segunda pista soy yo Mi amigo más bien ¡Ole! 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 Pero Pero, Fernando Por favor Dale, dale Tu público Si tuviera Si tuviera Si tuviera una montera En este momento Dedicaba el toro Al amor de mi vida Al amor del día de hoy Que es la señorita Con la que a mí me encantaría Cazarme el día de hoy Va por usted Este toro va por usted Pero escúchame Me encanta Me encanta Pero Este toro va por usted Capote ¿Estás picado con Enrique Romero? No, no, no Es por dos motivos El primero El primero es que la pista Que es de lo que se trata En este momento El tema del concurso Es que Me encanta cuando se puede decir La pista Que es de lo que se trata En este momento Muy bien Es porque en este pueblo Sí Ha nacido un torero Que actualmente Es muy famoso O sea, esa es realmente la pista Y lo segundo Es que me han dicho Que los toreros ligan mucho Entonces ¡Ay! En el momento determinado Ya lo sabía yo Que ibas por ahí Ya lo sabía yo Que ibas por ahí Bueno, ya lo saben La Virgen de la Oliva Es la patrona Hay un torero Muy conocido actualmente Puedes llamar y jugar con nosotros Al 951039114 Y lo más despacio Chiquillo 951039114 951039118 Llámanos Juega Participa Y te vas a ir desde Sevilla A disfrutar del fin de semana Con quien tú quieras Hoy resolvemos Por supuesto que sí El nombre del pueblo Y sabemos quién es uno de los ganadores De la semana Para el sorteo del viernes Pero antes En la mañana de Andalucía Seguimos escuchando A personas que sufren Que no se sienten Escuchadas En este espacio de actualidad Y de servicio público Que es La Mañana Tiene Arreglo Hoy recibimos a Maribel Ruiz Maribel es la madre de Joaquín Su hijo De 24 años Que desapareció El pasado 27 de junio Cerquita Al parecer Del Mar de Alborano En esa zona Al parecer Se le pierde el rastro Pero la madre No lo tiene claro Ella insiste En que algo le dice Que su hijo Está vivo El caso es que su hijo Desapareció Junto a Antonio Jesús Moyano De 30 años Que era quien le acompañaba En la embarcación Todos los datos Los tiene María José Mondelo En la línea de la Concepción María José Buenos días Cuéntanos Buenos días Fernando Pues mira Yo estoy con Maribel Que es una madre desesperada Porque claro Ella no sabe Absolutamente nada De su hijo Desde el pasado día 27 de junio Joaquín Como bien decía Pues es un joven De 24 años Que se dirigía Desde aquí Desde la línea de la Concepción Hacia Torrox Para probar Una embarcación Que quería comprar Allí lo esperaba Antonio De 30 años Y los dos Fueron al puerto de Torrox Para probar la embarcación Fue la última vez Que lo vieron Con vida Desde entonces No se sabe nada Absolutamente Maribel Su madre Puso una denuncia Para que se buscara A su hijo Y empezó salvamento Salvamento marítimo Esta búsqueda Que duró 10 días Llegaron hasta Valencia Y ahí pues ya clausuraron Esta búsqueda Las mareas de ese día Indican que pudieron ser derivados Hacia Madre Alborán Y también Marruecos Y lo cierto Es que no hay Ningún resto De naufragios Ni ningún Tampoco registro Informático Donde conste Que estén En algún lado Maribel me dice Continuamente Que ella tiene El pálpito De que su hijo Está en algún sitio Que está vivo Y por eso quiere Que se reactive La búsqueda Por eso pide Encarecidamente A la población Y también A las autoridades Que esta búsqueda Se reactive Muy buenos días Maribel Hola buenos días Maribel buenos días Soy Fernando Buenos días Fernando Madero De poder atenderte De poder escucharte Tengo la sensación Corrígeme si me equivoco Que no has tenido Demasiado apoyo ¿En qué sentido? Mediático De los medios de comunicación Que la noticia No ha tenido Suficiente repercusión ¿Es así? Sí No sé por qué motivo No sé si Porque fue la noticia Fue ya a principios Ya para el verano O también Porque hemos estado Todos centrados Realmente Pues hablando Con organismos oficiales Presentando documentación E intentando De saber Del paradero De Joaquín Maribel Entonces pues ya Dígame Vamos a Un poco A recordar toda la historia Aunque yo quiero empezar Por el final Yo quiero empezar Por el final Dice María José Que tienes un pálpito Que sientes que de alguna forma Tu hijo Está vivo Que de alguna forma Él te lo hace Saber Pero ¿En qué te basas? ¿Por qué piensas Que él ha salvado la vida En un posible naufragio? Mire Fernando Vamos a ver Aparte de De pálpito O de intuición De madre Porque Las madres que me estén viendo Pues saben Y entienden Lo que es eso Bueno Lógicamente La búsqueda De mijo De la embarcación Se inicia En las costas De Torrox Porque la embarcación Sale desde la costa De Torrox No se sabe Qué dirección coge Pero la búsqueda Salvamento marítimo Llega hasta El mar Hasta Hasta las costas De Valencia Casi Tienen apoyo aéreo También Y casi peinan Una zona Del mar De Alborán Estamos hablando De una embarcación De siete metros No es una zodia No es una lancha Pequeña Es una embarcación Que con un poco De mar No se puede hundir Entonces Si no ha habido Ningún tipo De naufragio No hay restos De naufragio Aparte En esa semana Corresponde De que hubo Muchísimo tráfico Marítimo En la zona Del estrecho De Gibraltar No la han visto Ninguna embarcación Ni 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 de recreo Ni ningún pesquero No 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 lanzaron Ninguna bengala No se localiza La La radio baliza No dieron señales de auxilio A través de las radios Ningún barco Tampoco recibe Ninguna señal de auxilio Por parte de ninguna embarcación Entonces Pues Todos esos motivos Me llevan A pensar Que mi hijo Está vivo Que ese barco Más naufragado Y ese barco Con los tripulantes Tanto él como Jesús Están en algún sitio O sea Más allá Del Del pálpito De la madre Aferrada a la vida De su hijo Que es humanamente Comprensible Y creo que nos llega A todos En particular A las A las madres A las madres Las que ejercen como madres Que lo sienten De una manera Muy especial Yo como padre Como padre También puedo sentir Que me aferro A la vida De mi hijo Me es imposible Ponerme en tu piel Sería un embustero Si lo dijera Porque ahora me da pánico Me da pánico Hacerlo Pero suelo pensar Que desaparece mi hijo Claro que sí Que creo en ese pálpito Pero más allá De esa energía Maribel Están las sospechas Están las sospechas Objetivas Tú piensas Que hay Demasiada desinformación Como para que tu hijo Se haya esfumado En el aire O en el mar En este caso ¿Qué crees que ha podido ocurrir? Pues ocurrir Pues no sé Que ha podido pasar Puede haber ocurrido De que Mi hijo se acababa De sacar el PER Mi hijo Era la primera vez Que salía solo a navegar Había conocido A un chico Por internet Iba a ver Una embarcación Esta persona No sé Creo que tampoco Tenía mucho conocimiento Creo Y puede ser Que se hayan quedado Sin gasolina Que Que Hayan perdido El control De la De la De la embarcación Según Indicado El salvamento marítimo En esa semana Según todas las corrientes marítimas Y los vientos Indican Que en caso De que hubiese sufrido Algún tipo de percance En la embarcación Todo indicaba Que Pasaba Podían haber Llegado A las costas De Marreco Se han hecho Indagaciones En Marreco En las costas De Marreco Tampoco aparece Ningún tipo De Embarcación Que haya Naufragado Según Bueno Hemos hecho Averiguaciones Mi hijo No se encuentra En ninguna Cárcel Marroquí En ninguna Según Las autoridades Marroquí Según Las autoridades Españolas Tampoco se encuentran Aquí Pero yo Lo que si veo Que hay una Descoordinación Grande Yo tengo Muchas sospechas Que incluso Por parte De las autoridades Españolas Tienen noticias De mi hijo Pero están callados Yo no puedo Seguir manteniendo Estos dos meses Es más de silencio Porque mi hijo Está vivo Y yo necesito Saber Dónde está Mi hijo Yo pido Dónde está Mi hijo Por favor Si aparecen Fotos en la Televisión De él Que lo miren Aparte Es una persona Que mide Un metro Noventa Una persona Alta Grande No sé Si ha podido Tener un accidente Si puede Estar desorientado En el mar En cualquier playa En cualquier pueblo Que necesite Nuestra ayuda Por favor Mide Más de un metro Noventa Ahora mismo Estará Me imagino Muy delgado O con muchas barbas Su pelo es oscuro Tiene veinticuatro años Por favor Mide Por si ven Algún chico joven En esas circunstancias En algún pueblo Y otra cosa Que quiero decir Le da los datos De la embarcación Por si alguien La ve en algún puerto Según me comunica La Guardia Civil La embarcación Es Marca Sweetcraft Matrícula Séptima Málaga Cuatro Guión Cinco Tres Guión Cero Es una fuera borda De siete metros Azul Con tordilla blanca Y el nombre De la embarcación Es Pollo Por favor Si alguien Visto Esta embarcación O resto De esta embarcación Por favor Comunícalo A las autoridades Por favor Seguro que tu llamamiento No va a caer en saco roto Que En esta Andalucía También marinera Serán muchísimas Las personas de la mar Con gran sensibilidad Que te escuchan Escuchan las madres Los padres Que estarán atentos A tu Llamamiento Y si te parece Vamos a repetir La matrícula Los datos fundamentales De la embarcación Por si alguien la ve Adelante por favor Maribel Te pido ese sobreesfuerzo Que creo que es importante A ver Ya le digo Todos estos datos Son facilitados Por la Guardia Civil Porque yo nunca he visto Esta embarcación La marca Es Swiftcraft Swizzcraft Matrícula Sétima Málaga 4-53-00 Es una Fora Borda De 7 metros Azul Con tordilla blanca Es una embarcación tipo recreo. Su nombre es Poyoyo con Y. Las dos se escriben con Y. Maribel, hay algo que has dicho que me llama mucho la atención, supongo que a todos en casa y aquí en el plató, y es que has mantenido silencio durante dos meses, pero que tienes sospechas más o menos fundadas de que hay información que se te ha ocultado, quizá para no interferir en la investigación. Lo que por otra parte encierra cierta esperanza para ti de que la clase sea más acabatoria. Sí, Fernando, le explico. Yo le puedo decir, mi hijo es de profesión, mi hijo es militar. Yo tiene 24 años, yo no quiero entrar en ningún tipo de polémica, ¿vale? Yo sé lo que mi hijo hace dentro de casa, fuera no lo sé. En caso de que mi hijo hubiese hecho algo que no debe de haber hecho, ¿vale? Eso no quita de que para eso está la justicia, para que ellos investiguen, averigüen, ¿vale? Para eso nos cuidan y para eso están los cuerpos del Estado. Pero, en este caso, si él ha hecho algo, yo creo que aquí se está cometiendo un grave error. Se han cometido un error. Si pensaban que eran otra cosa, me da igual, pero quiero saber dónde está mi hijo. Y a mí ahora mismo se está, yo me siento como persona, como madre que se me están vulnerando mis derechos humanos. Porque esto es una tortura psicológica que tengo todos los días. Desde por la mañana hasta por la noche. Yo hay días que pienso que mi hijo está muerto, pero mi hijo no está muerto, mi hijo está vivo. Mi hijo está vivo. Y no sé en qué condiciones se encuentra. Él tiene, es de compresión fuerte, tiene buena salud, pero no sé lo que ha pasado en dos meses y no sé cómo se encontrarán. Que me da igual los errores que hayan cometido las autoridades. Pero mi hijo tengo que saber dónde está. Yo creo que es el derecho que podemos pedir, el único derecho que pedimos las madres. Saber dónde están nuestros hijos. Y por favor, miren la foto, porque es una persona de verdad con unas características llamativas. Por favor, mírenla y observen a su alrededor. La angustia de una madre resuena ahora mismo en todos los hogares de Andalucía, a través de Canal Sur Televisión. Llamamiento de memoria, de justicia por su hijo, para que no se olvide su caso. Y para que, por supuesto, se sepa toda la verdad, que ella cree que no se está contando. Incluso sugiere que pueda ser ocultada. Lo que ocurre es que entiendo, Maribel, que no quieres ni polemizar ni complicar aún más la investigación que supongo se está llevando a cabo. Fernando, yo respeto, como le he dicho, que todos los cuerpos del Estado están para ayudarnos. Claro que sí, estoy convencido. Para cuidarnos y para protegernos. Yo ahí no entro. Convencido de que están haciendo su trabajo muy bien. Quiero interceder en caso, Fernando, en caso de que haya alguna, estamos hablando siempre con hipótesis, porque mi hijo, mi hijo es un buen chico, mi hijo no tiene, no vive por encima de sus posibilidades de lo que le permite su nómina. Porque aquí están sus compañeros, han visto mi casa, han visto su habitación, han visto sus pertenencias, han visto de que no vive por encima de sus posibilidades de lo que le permite su nómina. Bueno, ellos lo pueden contactar, están aquí los compañeros, ¿de acuerdo? Queda claro, para quien quiera tomar nota en todo caso. Por cierto, él no iba solo en la embarcación. No, iba con el dueño de la embarcación, este chico, un chico joven de 30 años, se llama Antonio Jesús Moyano Pérez. Tenemos a su hermano al teléfono. Salvador, buenos días. Hola, buenos días. Salvador, estamos escuchando a la madre de Joaquín, contándonos su versión de los hechos, lo que ella conoce. Básicamente los datos objetivos, aunque son varias las sospechas que ella maneja. ¿Coincides con su tesis? Pues sí, esta mujer... Hola, Maribel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues vamos... Muy bien, ¿no estamos, la verdad? Yaro, sí, la mujer de Jesús estará destrozada y los niños... Pues sí, tengo mis tres sobrinos, están, vamos, esos son todos los días preguntando por su padre y... ¿Qué edades tienen tus sobrinos los hijos del otro desaparecido, de Antonio Jesús? Sí, sí, mi hermano, mi hermano. ¿Qué edades tienen los niños? Pues una tiene cuatro años, otra tiene seis y la más grande, ocho. ¿A qué se dedica tu hermano? Pues mi hermano se dedica a venta de comprimiento de vehículos. De vehículos. Y él decidió acompañar a... en este caso a Joaquín, ¿verdad? Sí, Joaquín, que mi hermano tenía una embarcación para vender y fueron a probarla y desde el 27 al 6 de junio no... Estamos... que no sabemos nada, claro. La angustia de la desaparición es la falta de respuestas. ¿Tus sobrinos preguntan por su padre? ¿Tienen conocimiento de lo que está pasando en casa? Hombre, la verdad no se lo hemos dicho, porque son muy pequeños y ya no entienden, claro. Pero le decimos que está lejos trabajando, pero que todos los días, vamos, ya es donde llora, no es el día raro que... ¡Oh! ¡Qué dolor tan terrible! Y ojalá que estos llamamientos que yo hacéis a través de la televisión pública, pues de alguna forma yo... Confío mucho en el servicio público y en todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la justicia, hablábamos antes. Cada uno desempeña su papel. También creo en este canal de televisión para que refuerce con el llamamiento de sus ciudadanos, pues aún más si cabe, los dispositivos de búsqueda. Sobre todo para que no caiga en el olvido de la opinión pública. Y hago de nuevo llamamiento a la Andalucía marinera por si alguien sabe algo, por si alguien puede aportar algo. Desde Melilla, desde Ceuta que nos ven, desde el norte de Marruecos, por si alguien sabe algo. Que lo diga, que lo diga, por favor. Que no lo oculte, que hay mucho dolor en dos familias andaluzas a esta hora de la mañana. Antonio Jesús, ¿tú qué nos quieres decir? Salgado, perdón. Salgado, perdón. Pues mira, pues... Que lo estamos pasando todo muy mal. Sobre todo con mis sobrinos. Que son muy pequeños y lo necesitan. Y yo no quiero que pasen por donde yo y mi hermano me han pasado, que nos hemos criado sin un padre. Y mi madre también tiene una depresión muy grande. Y que lo estamos pasando todo muy mal. Y que me gustaría saber algo pronto. Estamos viendo una fotografía de tu hermano, de Antonio Jesús Moyano, 30 años. ¿Cómo es él? Cuéntamelo, Dios. Por si se da esa circunstancia que estaba comentando Maribel, de que puedan encontrarse en algún lugar. ¿Cómo es él? Para describirlo físicamente. Lo estamos viendo, pero es una fotografía. Me gustaría que... Mi hermano mide unos... Un metro, unos sesenta y cinco por ahí. De comprensión grueso. Y... Y como yo, está acusando a esta mujer. Que mi hermano nunca... Siempre se ha movido en cosas de su trabajo. Y con sus niños, criarlo. Y son mujeres igual. Que nosotros no tenemos otra sospecha de nada de él. Y... ¿Tú qué crees que ha pasado? Yo... Pues la verdad es que... No sé, si salieron... Que se han podido ahogar. Como dice esta mujer, es que... Lo que sabemos todo es que hay... Que no sé... Mucha desinformación para los... Claro, es que... Ellos salieron de ahí y ya está. Ya no sabemos más nada de... Ahora que... ¿Qué podemos pensar? Antonio... Pensamos todo lo malo. Eh... Un abrazo muy fuerte... Para... Perdón, Salvador. Para la mujer de Antonio. Gracias. Para tus sobrinos, para ti y para toda la familia. Y gracias por estar con nosotros. Maribel. Gracias a usted. Algo más que nos quieras decir. Ya te digo... Que esta ventana está abierta. Esta puerta está abierta para emparpar a ti. Que lo sepas. Vamos a hablar las veces que tú... Consieres necesarias, Maribel. Pero ¿qué nos quieres decir ahora? Sí. Ahora lo que quiero decir es una cosa... Y este mensaje va dirigido a mi hijo. Porque yo sé que mi hijo está vivo. Está en algún lugar. Y por... Por favor... Si hay algún compañero... Alguna persona... Que pueda acceder a él... Por favor... Díganle... Que su madre lo está buscando. Sigue buscándolo. Y que no voy a parar hasta que te encuentre, cariño. Te voy a encontrar, Joaquín. Si alguien le puede llevar este mensaje... Te estoy buscando. Y te voy a encontrar. Y ten mucho ánimo... Y reza, Joaquín. Reza y ten fe. Que muy pronto vamos a estar juntos. Muy pronto. Antes de lo que tú piensas. Te quiero, Joaquín. Nuestro aplauso de ánimo... A esta señora... A esta madre... A esta andaluza... Que está pasando por el peor momento de su vida. María José, por favor... Dale un abrazo de mi parte a... A Maribel... Y de parte de todo el equipo. 12 y 5 minutos. Esta televisión... Esta televisión da voz a los que se sienten olvidados. A los que no se sienten escuchados. A los que tenéis una denuncia. A los que tenéis un caso sin resolver. A los que sentís un dolor profundo. A los padres y madres. Que son más de los que yo me temía cuando arranqué hace un año... Tienen arreglo. Que sufren por la pérdida de sus hijos. El mayor dolor que se pueda tener. En el caso de quien nos ocupa de Maribel... Está cerrada la vida de su hijo. Está la incógnita terrible de no saber dónde se encuentra. Ojalá que este llamamiento humilde... Pueda ayudar. Pueda ayudar a... A aclarar lo sucedido. Lo he dicho Maribel. Recibe un beso fuerte de este humilde presentador... ...con la vocación de todo mi equipo... ...de ayudarte... ...en sucesivas ocasiones. ¿De acuerdo? Ánimo. Fuerza. Muchas gracias. Y vos, Fernando, por favor... ...que yo sé que no podéis ocupar todo el espacio... ...con las noticias de mi hijo... ...pero que no lo dejéis en el olvido, por favor. No, no, no. Eso ten... Por supuesto. Y poner fotos y recordarlo, por favor. Así lo podríamos... ...lo podemos encontrar. Vamos a ponerle la fotografía, por favor. Veamos la fotografía de momento... ...otra vez de nuestro protagonista. ...que ese es el deseo de esta madre... ...y lo que tenemos que hacer... ...cuando una madre nos pide algo semejante... ...verdad, es atenderlo... ...y responder. Modestamente en el mejor sentido que podemos. Es posible, Fernando, que incluso... ...esté muy cerca de nosotros... ...que esté en algún sitio... ...tanto él como su... ...como Antonio Jesús... ...que también, no sé... ...estén malheridos... ...estén desatendidos, aturdidos. Malheridos, desatendidos, retenidos... ...son las hipótesis que manejan. También va para Antonio Jesús Moyano Pérez... ...que por favor, que lo estamos buscando a todos... ...que no se desanime ninguno de los dos... ...que tengan los dos fe. Gracias, Maribel. Gracias. A ustedes. Seguimos en contacto permanente. Así es. Así es la vida, la vida en directo. Así es la vida en directo. Así es la vida con sus tragedias... ...y con su esperanza, la de unos padres... ...en este caso los del pequeño Asia... ...el niño de cinco años... ...que ya está en una clínica en Praga... ...en la República Checa... ...el deseo de sus padres era... ...trasladarlo... ...hasta este lugar para que... ...reciba un tratamiento... ...al que no tiene acceso clínico... ...ni en Inglaterra, su país de origen... ...ni tampoco en España. Como sabéis ha sido detenido... ...recientemente los padres en España... ...donde han pasado mediáticamente... ...de ser considerados secuestradores... ...así lo dictaba una orden de busca y captura... ...internacional... ...dictada por la justicia británica... ...y secundada por la Interpol... ...han pasado de esa condición... ...a la de padres coraje... ...y ya cumplen con su deseo. Veréis, ayer durante... ...la transmisión de esta noticia... ...contamos además ayer... ...si visteis el programa... ...con el delegado de salud... ...de la Junta de Andalucía... ...testigo presencial de... ...de la reunión, de la despedida... ...¿no?... ...de los padres del... ...materno infantil de Málaga... ...durante esa entrevista... ...nos llamó Rocío... ...¿quién es Rocío?... ...una madre que desea enviarle... ...todo su ánimo... ...toda su esperanza... ...y todo su cariño a estos padres... ...¿y por qué?... ...por qué tiene importancia en particular... ...el mensaje de Rocío... ...Rocío Alba, 42 años... ...yo conocí su caso... ...cuando presentaba Andalucía directo... ...veréis... ...Rocío... ...luchó por la vida de su hijo... ...Abraham... ...desgraciadamente... ...el desenlace de su historia... ...no es feliz... ...Abraham perdió la vida... ...pero Rocío al escuchar... ...los deseos de estos padres dijo... ...quiero hablar con ellos... ...y transmitirle que lo intenten todo... ...porque yo incluso me quedé... ...con las ganas de intentar... ...todo lo que estuvo... ...en mi mano... ...y hay que exceder cualquier frontera... ...cualquier barrera... ...cualquier impedimento... ...por la vida de nuestros hijos... ...sin embargo Rocío... ...ya han pasado los años... ...dieciocho meses de la muerte... ...del pequeño Abraham... ...Rocío no se sobrepone... ...no ya la muerte... ...que eso pensamos es prácticamente imposible... ...y ahora que lo corrobore la psicóloga... ...eh... ...más allá de eso... ...más allá de eso... ...está el hecho... ...de poder... ...sobreponerse al luto... ...ella no lo supera... ...no supera el luto... ...y quiere pedirnos ayuda... ...sabéis que el luto es un proceso psicológico... ...que está medido... ...que tiene una serie de fases... ...ella no sabe cómo convivir con esa pérdida... ...la más dolorosa... ...la muerte de un hijo... ...hoy vamos a contar con ella... ...vamos a contar con ella... ...y creo que ya la tenemos en... ...en directo... ...se encuentra con Almudena Moreno... ...es Rocío Alba... ...Almudena ¿cómo se encuentra esta mañana? ...nuestra madre Coraje... ...Hola Fernanda... ...muy buenos días... ...pues nuestra madre Coraje... ...está sobrellevándolo como puede... ...porque es verdad que la pérdida de un familiar... ...es algo muy difícil de superar... ...pero sobrevivir a un hijo... ...ese es el dolor más grande... ...y para algo que los padres... ...no están preparados sin duda... ...y es su caso ¿no? Rocío... ...está en un momento además difícil... ...porque el jueves se cumplen 18 meses... ...del fallecimiento de su hijo Abraham... ...y sigue con esa pena tan grande... ...que no logra superar... ...a ver si entre todos le podemos echar una mano... ...buenos días Rocío... ...por estar con nosotros Rocío... ...buenos días Fernando... ...un placer volver a escucharte... ...igualmente Rocío... ...que estés con nosotros... ...solo que esta vez... ...ahora antes saludas del cielo... ...eh... ...¿qué quieres que te cuente Fernando? ...esto es... ...pero vas a contar enseguida Rocío... ...nuestro homenaje hoy es a tu chiquillo... ...y nuestra lucha... ...muy amable... ...estoy convencido que también es su deseo... ...yo siempre creo que las personas queridas... ...se mantienen con nosotros... ...más allá de confesiones religiosas... ...en tanto las recordamos... ...pero en tu caso necesitas ayuda... ...y este programa está empeñado en... ...en ayudar a las personas que buscan la felicidad... ...a poder convivir con el recuerdo... ...sin que el dolor... ...sin que el dolor te impida seguir adelante... ...en mi caso... ...me lo vas a contar enseguida Rocío... ...es un programa de televisión... ...a que para mí... ...la mañana tiene que haberlo mucho más... ...y no tengo más remedio que hacer una pausa... ...hoy todos somos Rocío... ...y hoy todos pensamos en Abraham... ...y hoy queremos aprender... ...y esto sirve para muchas personas... ...a superar... ...el duelo... ...a convivir con el mayor dolor... ...pero no dejarnos la vida... ...sino a seguir hacia adelante... ...y se puede... ...hay ayuda psicológica... ...y hay profesionales en este plató... ...que te van a ayudar... ...a ti y a muchas personas... ...que nos escuchan... ...enseguida estoy contigo Rocío... ...enseguida... ...la gran... ...si quieres reencontrarte... ...con un ser querido... ...y no quieres estar solo... ...en la mañana de Andalucía... ...lo que te preocupa... ...tiene arreglo... ...si quieres que tu voz sea escuchada... ...y que se respeten tus derechos... ...te informé... ...te quisiera el favor... ...de no cortarme el agua... ...porque no vamos a dar agua de riego... ...en la mañana de Andalucía... ...lo que te preocupa... ...tiene arreglo... ...les van a dar el agua... ...sí... ...pues muy bien... ...en la noticia... ...bien... ...la mañana de Andalucía... ...tiene arreglo... ...llámanos al 902-500-594... ...no se puede estar mejor... ...no me he visto en otra... ...fíjate... ...aquí se ha puesto en pie todo el mundo... ...hoy con Jerez de la Frontera y contigo... ...y puedes venir cuando quieras aquí al plató... ...de la mañana a Andalucía... ...¿cómo estás? ...acabas de llegar... ...estamos estupendos... ...compartiendo un montón de sensaciones... ...intentando ayudar... ...haciendo servicio público... ...haciendo actualidad, asesoramiento... ...y jugando... ...jugando Fernando... ...sí... ...ah que es tu primer día hoy... ...sí mira, tenemos un juego... ...que consiste en encontrar... ...a un protagonista en su pueblo... ...y cuál es el pueblo... ...el protagonista es Antonio... ...79 años... ...el boticario... ...50 años de ese pueblo... ...tiene secreto... ...bueno, para repartir... ...no lo quiere decir el hombre... ...pero sí quiere decirte... ...que su pueblo es una preciosidad... ...¿dónde está Antonio... ...si lo aciertas... ...entrás en el concurso... ...entrás en el sorteo... ...y el viernes sabrás... ...y consigues el premio... ...Aire de Sevilla... ...un sitio maravilloso... ...para refrescarte... ...para evadirte... ...para relajarte... ...pero tienes que llamar... ...951039-114... ...951039-118... ...te he dicho una pista... ...la Virgen de la Oliva es... ...la patrona del pueblo... ...te he dicho otra pista... ...bueno, la ha dicho Dani... ...en este pueblo ha nacido un torero... ...muy conocido actualmente... ...tercera pista... ...el 15 de agosto... ...celebran... ...el Corpus Christi... ...una festividad que sabéis... ...en otras poblaciones... ...mucho antes... ...por ejemplo en Granada... ...por ejemplo en Sevilla... ...bueno, pues aquí... ...el 15 de agosto celebran... ...el Corpus Christi... ...un pueblo con muchas tradiciones... ...religiosas... ...¿dónde está Antonio? ...buenos días, ¿cómo te llamas? Ana. Ana, ¿de dónde? ...de Veger de las Fronteras... ...no, le hay que decirlo fuerte... ...¿dónde está Antonio? ...y tú en Veger... ...de las Fronteras... ...estáis empeñados... ...en que es Veger de las Fronteras... ...amiga, ¿cómo te llamas? ...Celo. ...Celo, ¿de dónde? ...de Veger de las Fronteras... ...Ole, ¿casada? ...no, de... ...no, de... ...no, de... ...no, de... ...y ha mirado a Dani... ...cuando ha dicho eso... ...por cierto, a ver... ...todo hay que decirlo... ...a Dani no... ...no, a Dani no... ...tú eres la que ha dicho... ...que le faltaba un tornillo antes... ...que no ha hecho... ...eso, lo ha dicho Dani... ...lo siento mucho... ...perdona yo, pero... ...bueno, todos andará... ...¿quién sabe? ...¿quién sabe? ...en peores garitas... ...hemos hecho guardia, ¿eh? ...eso lo hice ella... ...no lo dices tú, Dani... ...no sé si es decir que lo sé... ...oye, cuéntame... ...¿dónde está nuestra protagonista? ...parece Veger de las Fronteras... ...parece Veger de las Fronteras... ...le voy a tener yo que preguntar a la jefa... ...no le voy a preguntar... ...pero, por cierto... ...no sé si es Veger... ...pero si tú lo sabes... ...tanto si es como si no... ...llama, llama y juega con nosotros... ...juega, participa... ...en el juego de la mañana de Andalucía... ...luego os lo cuento... ...gracias... ...gracias... ...12 y 24 minutos de la mañana... ...tenemos con nosotros... ...a Rocío... ...Rocío Alba... ...de 42 años... ...18 meses se cumplen ahora... ...de la muerte de su hijo Abraham... ...un niño al que conocimos... ...en diferentes programas de... ...de Canal Sur Televisión... ...yo en concreto lo comentaba antes... ...en Andalucía Directo... ...precisamente reclamando atención... ...pidiendo adhesiones para la causa... ...y la lucha de su madre... ...en este caso... ...que es quien está hoy con nosotros... ...Rocío se encuentra con Almudena Moreno... ...para hablar de... ...de su historia y de su caso... ...y poder ayudarle... ...y poder ayudar a muchos que nos escucháis... ...y que no sabéis cómo... ...superar el duelo... ...el luto... ...ese periodo triste... ...como consecuencia de la pérdida de un ser querido... ...hoy vamos a trabajar para conseguirlo... ...para poner las bases... ...y para ello cuento con el siguiente grupo de expertos... ...el ginecólogo Gerardo Pérez... ...el abogado Rafael Soto... ...el psicólogo Daniel Blanco... ...el abogado Javier Guirado... ...gracias a todos por venir... ...Rocío... ...dime... ...dime Fernando... ...¿cómo te encuentras? ...malo... ...básicamente malo... ...es una situación... ...que no se la deseó ni al peor de los enemigos... ...si lo tuviera... ...y es una situación... ...que te hace ser superviviente de una guerra... ...y uno ha buscado... ...has pasado por una enfermedad gravísima... ...desconocidísima... ...y le ha pasado a tu hijo... ...y tú con él... ...y lo has estado viendo día a día... ...como se ha ido oyendo... ...como primero ha perdido la... ...la forma de andar... ...después ha perdido... ...mover los brazos... ...después ha perdido la vista... ...y lo único que conservó antes de irse... ...fue su oído... ...con la respuesta... ...y la mala suerte de no conseguir dinero para su trasplante... ...porque aquí en España... ...no era viable... ...con ese dolor... ...con esa impotencia... ...mis manos están vacías... ...porque yo no conseguí ese trasplante... ...mis manos están vacías porque... ...aunque mi hijo estuviera mal... ...se hubiera quedado aquí con nosotros... ...y aquí estábamos su padre y yo... ...para darle... ...miles de besos... ...y miles de abrazos... ...y cuidarlo... ...y estar con él... ...pero habrá nadie... ...le dio opciones... ...y eso de alguna manera... ...es algo que hace que acrecente mi duelo... ...y mi... ...y mi sensación de vacío... ...yo... ...no entiendo... ...porque no se hizo un diagnóstico más pronto... ...de la enfermedad de mi hijo... ...yo no entiendo muchas cosas... ...yo... ...mientras que mi hijo se estaba muriendo en Estepona... ...estábamos ayudando a una familia con tres varones... ...que también murieron de la misma enfermedad que mi hijo... ...yo... ...durante este tiempo los empleados... ...ayudan a las familias con leucodistrofia... ...porque creo que... ...si yo puedo evitarle a alguien... ...pasar por donde yo estoy pasando... ...es lo mejor... ...es lo mejor... ...porque es una enfermedad tan cruel Fernando... ...todas son malas... ...todas son crueles... ...me pueden decir... ...guau... ...cualquiera es cruel... ...sí... ...pero este le llaman la enfermedad de la escalera descendente... ...cada día... ...perdón... ...cada día das un paso atrás... ...y vas perdiendo una facultad que ya habías adquirido... ...y entonces estoy mal... ...necesito ayuda... ...mi marido y yo necesitamos ayuda... ...mi marido es un hombre triste... ...ya no es la persona que recuerdo... ...y yo soy una persona que... ...muchas veces levita... ...va por la calle levitando... ...porque... ...me han quitado mi hijo... ...me han... ...siento la sensación de que me lo han robado... ...me lo ha robado una cruel enfermedad... ...que sí, he estado en mi higiene... ...pero... ...yo no lo sabía... ...era mi compañero... ...era mi amigo... ...tenía... ...una complicidad conmigo... ...que... ...en muy pocas ocasiones de edad... ...con él... ...se hizo ese click... ...que muchas veces se da con un padre con un hijo... ...pero... ...solo una vez... ...y me lo han quitado... ...pero... ...sabes qué... ...aún por encima Fernando... ...cuando ves tanto sufrimiento... ...ves que... ...hay... ...la persona que más quiere en esta vida... ...sufre tanto... ...la muerte al final del todo... ...la ves como una liberación... ...es una incongruencia... ...pero es cierta... ...al final pides la muerte... ...y por eso lo único que quiero... ...que los psicólogos me ayuden... ...intento ayudar a los demás... ...mucha gente me dice... ...va... ...retírate de... ...de estar en la causa de la leucodistrofia... ...este mes precisamente es... ...el mes de sensibilización... ...sensibilización... ...sobre la leucodistrofia... ...que no son más que enfermedades... ...que afectan a la masa blanca en los niños... ...y que son mortales de necesidad... ...y que son las grandes olvidadas... ...y que no son investigadas... ...y que cuando coge un niño... ...como cogió el mío... ...en la primera infancia... ...lo mata... ...lo mata... ...dejándolo en coma... ...es un coma irreversible... ...yo creo que esto nunca lo voy a pasar... ...siento como si fuera por la calle... ...con un brazo partido... ...un brazo menos... ...una pierna menos... ...es lo que siento realmente... ...entonces necesito ayuda... ...o sea... ...ni puedo concentrarme muchas veces en nada... ...olvido con mucha facilidad las cosas... ...aparte mi salud tampoco acompaña mi salud... ...yo tenía que ser... ...en teoría portadora de esta enfermedad... ...porque... ...va en el cromosoma X de las mujeres... ...se aloja en el brazo largo del cromosoma X... ...pero sería portadora si fuera... ...una persona... ...con menos suerte... ...con más suerte... ...yo tengo los dos cromosoma X estropeados... ...con lo cual... ...hace días perdí la vista... ...tengo dificultad para caminar... ...es mucho... ...y sobre todo... ...de todo esto lo que más me duele... ...es que no le tengo a él... ...es que él no está conmigo... ...y no va a tener más nunca... ...Fernando... ...has visto un calvario... ...si alguien... ...de creencia religiosa... ...cree... ...que a un martes... ...le puedo asegurar que fue mi hijo... ...se lo puedo garantizar... ...porque tanto sufrimiento... ...yo no he visto a nadie... ...sufrir tanto... ...soy hija única... ...mi madre murió de cáncer... ...mi padre murió de cáncer... ...yo tuve una vez cáncer... ...ahora también tengo... ...pues ni mis padres... ...ni mis abuelos... ...yo no he visto a nadie morir... ...con ese sufrimiento... ...por eso también quiero lanzar un grito... ...para que la sociedad se sensibilice... ...para que cuando se escuche la palabra... ...leucodistrofia... ...se haga caso... ...y se mire para ella... ...y recordar que no es el muño invisible... ...Abrán no era invisible... ...Abrán era un pispireto... ...Abrán era un conquistador... ...que si estuviera viendo a Múdena en este momento... ...le estaría tirando los tejos... ...le estaría diciendo... ...eh chica guapa... ...¿quieres casarte conmigo?... ...que mañana te traigo una joya roja... ...Abrán era un niño muy especial... ...muchos pueden decir... ...cuál es el destino... ...te tocó... ...es tu estrella... ...perdón... ...pero con la estrella que luchas siempre... ...lo único que nunca puede hacer uno... ...es quedarse con los brazos cruzados... ...aunque esté en tu destino... ...lo con la estrella que luchas... ...y yo lucho todos los días... ...por levantarme de la cama... ...pero hay días que no tengo fuerza... ...me gustaría verlo... ...me gustaría que alguien me dijera... ...cómo se hace esto... ...he leído todo lo que podía leer... ...sobre duelos de hijos... ...todo lo que ha caído en mi mano... ...y... ...no... ...no hay ninguna forma de que... ...yo por eso os pedí... ...os pido ayuda ayer cuando... ...vié a una mamá en apuro... ...pensé que... ...yo sabría gestionar esa situación... ...pero no por prepotencia sino porque... ...yo tenía mucha ilusión... ...en ser madre... ...y yo... ...sabía... ...todos los riesgos que corría... ...siendo madre... ...y estaba dispuesta a asumirlo... ...y no me importaba asumir... ...ningún tipo de riesgos... ...sabía las reglas del juego... ...no sé si me entiendes Fernando... ...te entiendo... ...sabía cuál era mi momento... ...y qué es lo que iba a hacer... ...lo que no iba a hacer... ...lo tenía todo como muy estructurado... ...y toda esa estructura... ...se le molió... ...se le molió una maldita enfermedad... ...porque... ...Rocío... ...escúchame mami... ...¿qué? ...¿qué quieres Fernando? ...dime... ...¿qué tal si... ...también recordamos al... ...al Abraham fuerte... ...al Abraham... ...que te transmite cosas... ...¿qué te enseñó tu hijo... ...por ejemplo? Uy... ...mucho... ...mucho... ...mi hijo me enseñó... ...a luchar todos los días... ...mi hijo me enseñó... ...a que... ...había que luchar todos los días... ...y que no importaba... ...él siempre... ...era un niño... ...con necesidades especiales... ...era un niño... ...con un diagnóstico equivocado... ...de retraso nadurativo global... ...y entonces... ...él en el colegio... ...tenía los mejores problemas... ...para correr ¿no? ...pero... ...él no le importaba... ...que le ganaran... ...él quería jugar... ...yo siempre estaba a lo mejor... ...había un... ...un compañero... ...que intentaba chincharlo... ...y... ...como picarse con él... ...y decirle... ...va pues tiene que correr... ...y nunca se picaba... ...sólo quería jugar... ...mi hijo me enseñó una cosa... ...mucho, mucho... ...al padre a mí no ha llenado... ...de valores... ...valores que nadie... ...nos va a llenar... ...jamás en esta vida... ...perdón... ...llevó un día... ...estábamos en una tienda... ...en un centro comercial... ...una tienda de juguetes... ...y se le acercó... ...un pequeño... ...que no tenía pelo... ...él llevaba un Pokémon en la mano... ...un Pokémon... ...un Pokémon... ...muñequito... ...a él le gustan... ...mucho los mangas Pokémon... ...y se le acercó... ...y el niño lo ignoró... ...entonces íbamos caminando... ...y me dice... ...mamá... ...te estoy hablando Fernando... ...de... ...cinco años... ...cinco años y medio... ...eh... ...mamá... ...ya estaba diagnosticada... ...de la enfermedad... ...mamá... ...¿por qué está este niño sin pelito?... ...yo... ...me quedé... ...fría y... ...no sabía que responder... ...digo... ...hombre... ...porque llega el calor... ...era mayo, junio... ...y la mamá quiere que esté... ...sin pelo... ...para que no pase calor... ...y no sude... ...pero él... ...se quedó como... ...me gritabundo... ...pensó un rato... ...y dijo... ...mi madre no me va a colar el gol... ...y a un rato... ...de ahí a un rato... ...me suelta y me dice... ...ah no mamá... ...mamá... ...ese niño está mal... ...y bueno... ...habrá que estará mal... ...no te digo que no... ...pues... ...tú tienes que cuidar de esos niños... ...eh... ...de esos niños que tengas pupita... ...tú tienes que cuidar de ellos... ...y ya fue... ...un cuarto a espada... ...lo que le intenté lanzar... ...y le dije... ...bueno... ...y qué hago... ...pongo una peluquería... ...para ayudar... ...los que tengan pelitos... ...y ya le hice de reír... ...y... ...en fin... ...cambié... ...hice un cuarto a espada... ...un chico listo... ...un niño fuerte... ...un niño valiente... ...un niño... ...exemplar... ...un niño que quiso despedirse... ...de sus hermanos mayores... ...que recibían en Galicia... ...sí... ...él... ...él... ...él sabía que se iba a morir... ...lo teníamos claro... ...él le habló con nosotros... ...cuando empezó a notar... ...que la enfermedad... ...iba desgastando... ...iba quitándole... ...iba mermando su salud... ...y nos dijo... ...que... ...quiero ver a mis hermanos mayores... ...quiero ver a mi abuela... ...y quiero ver a mi tía... ...y a mi prima... ...fuimos a Galicia... ...porque su padre es de Galicia... ...y su hermano también... ...obviamente... ...cuando bajamos de Galicia... ...había perdido la vista... ...lo último que lo vio... ...fue a ellos... ...cumplió su deseo... ...fue verlo a ellos y... ...darles un abrazo... ...a ellos... ...a su tía... ...y a su prima... ...y a su abuela... ...fue un luchador... ...los médicos decían... ...sí, sí, es que... ...tiene siete años... ...por eso no es un cuerpo de siete años... ...el que está luchando... ...evidentemente sí... ...yo no niego a la mayor... ...pero también había un luchador... ...debajo de ese cuerpo de siete años... ...también había una persona... ...que tenía unos arrestos... ...que yo no los tengo... ...que yo no soy incapaz de tenerlo... ...y dudo que mucha gente... ...lo pudiera tener... ...el cuando vio que empezó a quedarse sin vista... ...me preguntaba mucho... ...me decía... ...mamá, ¿por qué... ...qué me pasa... ...dame una gota... ...échame una gota... ...siempre... ...andaba buscando soluciones... ...nunca buscaba el problema... ...siempre buscaba la solución... ...por eso te digo, Fernando... ...mi hijo me ha llenado de todo... ...y su ausencia me está llenando de... ...de nada... ...siento que se me ha ido... ...como el agua entre las manos... ...la gente te dice... ...buah... ...ya son dieciocho meses... ...ya ha pasado... ...no, eso no va a pasar nunca... ...no... ...no pasa nunca... ...no va a pasar nunca... ...lo que ocurre... ...eh... ...Rocío, yo te quiero ayudar... ...yo también quiero que me ayudéis... ...me siento... ...muy pequeñito... ...y... ...no... ...eres muy grande... ...no, por favor no digas eso... ...y como... ...y como... ...y como padre... ...sé que eres padre... ...me cuesta muchísimo trabajo... ...no, no quiero que te pongas... ...en mi situación... ...no, tranquila, tranquila... ...por qué, horrible... ...no quiero ni que la piense... ...lo que... ...lo que sí trato de transmitirte... ...es que cuento con... ...en este caso con un profesional... ...que es... ...Daniel Blanco... ...que hay todo un equipo trabajando para... ...que encuentres lo que deseas... ...que es... ...paz... ...con...claro... ...convivir con... ...con un presente... ...no con un recuerdo... ...porque... ...abrán... ...está para ti presente... ...afortunadamente, ¿no?... ...cada minuto de tu vida... ...pero tiene que ser... ...afortunadamente, ¿no?... ...para... ...para... ...para convivir... ...el es el que me dice... ...este niño tiene leucodistrofia... ...ayúdalo, mamá... ...el es el que me dice... ...no te rindo... ...es muy difícil... ...eh... ...dejar... ...cuando ves a alguien fallecer... ...es muy difícil... ...desterrar el último... ...la última imagen... ...de esa persona... ...la última imagen... ...y es tremendamente injusto, ¿verdad?... ...la última imagen... ...porque yo quiero recordar a mis seres queridos... ...en plenitud... ...pero desgraciadamente... ...muchas veces pues te viene esa última imagen... ...la última imagen que me vino... ...más... ...terrible de mi vida... ...le tuve que dar... ...permiso... ...para que se marchara Fernando... ...tuve que hablarle al oído... ...y le tuve que decir... ...ya está hijo, ya está... ...se acabó el sufrimiento... ...ya tiene que irte... ...a donde quiera que te vaya a ir... ...estás mejor que aquí... ...y se fue... ...prima... ...vamos a escuchar a Dani Blanco, ¿vale?... ...nuestro psicólogo... ...este va a ser el... ...mami, este va a ser el primer contacto, ¿eh?... ...pero... ...no va a quedar aquí, ¿eh?... ...gracias... ...tengo toda la ilusión... ...y toda la vocación profesional puesta... ...en que en esta temporada... ...a los andaluces que tenéis problemas... ...por ejemplo de... ...de... ...esta magnitud... ...os podemos ayudar... ...pensamos que hay esperanza... ...pensamos que hay... ...hay salida... ...detrás de ese túnel... ...oscuro... ...negro... ...y terrible... ...por el que está, por ejemplo... ...atravesando nuestra protagonista... ...Rocío... ...esta madre coraje... ...a la que conocí hace tiempo... ...y... ...y... ...hay como una deuda... ...de alguna forma así lo... ...lo veo... ...contraída... ...por parte de todos... ...eh, Dani, son muchas las... ...las madres también... ...son muchas... ...a nuestro pesar... ...y sobre todo al de ellas... ...muchos los padres... ...muchas las madres... ...que están ahora mismo sensibilizados... ...y... ...muchos de ellos han pasado... ...por una circunstancia tan terrible... ...como la pérdida de un hijo... ...sí... ...vamos a empezar... ...a trabajar en ello, Dani... ...vamos a empezar... ...eh... ...Dani es un grandísimo psicólogo... ...sin desmerecer a nadie... ...pero sobre todo... ...y... ...no podemos... ...distanciarlo... ...es una muy buena persona... ...y yo... ...confío en que te va a ayudar mucho... ...y padre también... ...y padre... ...por eso... ...entiendo perfectamente, Rocío... ...todo lo que estás... ...todo lo que nos estás contando... ...eh... ...mira... ...nos hemos cruzado antes en los pasillos... ...sí... ...y yo he leído en ti... ...en los... ...en tus ojos... ...la tristeza que... ...que llevas en el alma... ...¿vale?... ...entonces... ...eh... ...habéis pronunciado una palabra... ...que está... ...está atravesando un túnel... ...mira Rocío... ...los túneles tienen una característica... ...que no tienen otra cosa... ...es que siempre al final del túnel... ...hay una luz... ...siempre... ...porque si no es un túnel... ...porque si no es un túnel... ...es un pozo... ...pero... ...los duelos... ...los duelos... ...cuando la gente te dice... ...ya han pasado 18 meses... ...ya tiene que pasar... ...no... ...no hagas caso de esas palabras... ...eh... ...cada persona tiene un periodo de duelo... ...individual... ...eh... ...particular... ...no existe un estándar... ...¿vale?... ...lo que sí te voy a dar... ...es una serie de consejos... ...si tú me los admites... ...y me gustaría hablar contigo... ...si tú quieres... ...después... ...o que te den mi teléfono... ...porque me gustaría... ...seguir en contacto contigo... ...muchísimas gracias... ...no... ...gracias a ti... ...por confiar en nosotros... ...eh... ...mira... ...has dicho que tu hijo... ...eh... ...te ha enseñado muchas cosas... ...tú tienes una cosa... ...eh... ...que a mí me parece impresionante... ...y es que... ...hay que ser... ...muy fuerte... ...para sufrir tanto... ...quiero que te quedes con esta frase... ...quiero que te quedes con esta frase... ...porque la fortaleza... ...es esa fortaleza de sufrir tanto... ...y aguantar tanto... ...es lo que te va a dar... ...el camino de salida... ...vale... ...eh... ...he leído aquí... ...en la documentación... ...que... ...bueno... ...y... ...lo que hemos comentado en la reunión previa... ...que... ...bueno pues... ...que te cuesta mucho trabajo... ...acudir a lugares donde... ...donde habías ido con tu hijo... ...que te cuesta muchísimo trabajo... ...acudir a... ...por ejemplo a la playa... ...o a un parque de atracciones... ...etcétera... ...pero... ...pero son cosas por las que seguramente... ...Abraham querría que tú volvieses a pasar... ...te voy a decir un ejemplo... ...no... ...no puedo pasar por el hospital donde murió... ...me lo imagino... ...me lo imagino... ...pero la pregunta que podemos hacernos... ...la pregunta que podemos hacernos es... ...¿y él querría eso? ...no... ...yo no puedo... ...fíjate... ...has dicho una cosa que me ha llegado al alma... ...y es que fuiste capaz de despedirte de... ...de tu hijo... ...ese momento... ...ese es un momento mágico... ...quizás sea el momento más duro de tu vida... ...más duro... ...claro... ...pero piensa una cosa... ...piensa una cosa... ...hay gente que no ha podido hacer eso... ...hay personas que pues... ...no por una enfermedad... ...sino por un accidente... ...o por un desenlace más repentino... ...como un infarto y tal... ...no han podido despedirte... ...tú has tenido la oportunidad... ...quizá... 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 ...debas despedirte de una manera más extensa... ...pero... ...a esos seres queridos que se nos van... ...hay que soltar ese lazo... ...Rocío... ...hay que dejarles ir... ...pero dejarles ir... ...no es darles permiso para que se vayan... ...es soltar ese lazo de verdad... ...y entender... ...que a ese ser querido también le gustaría... ...que tú continuases su vida... ...y que tú continuases... ...tu rutina... ...te quiero hacer una pregunta... ...dime... ...¿cómo está la habitación donde dormía Abraham?... ...igual... ...igual, ¿verdad?... ...igual... ...mira, una cosa que se recomienda... ...en algunos casos de duelo... ...es, por ejemplo... ...cambiar la distribución de los muebles... ...se aconseja cambiar el color de las paredes... ...y bueno, está cambiada porque... ...él estuvo tanto tiempo en el hospital... ...que realmente... ...no hay mucha huella en casa de... ...huella... ...de la enfermedad... ...porque estuvo mucho tiempo hospitalizado... ...con lo cual... ...pero... ...te digo... ...que yo... ...me gusta... ...convivir con esos recuerdos... ...no quiero... ...écharlo en un cajón... ...en un... ...y echarle una tapa... ...convivir... ...convivir es la... ...pero... ...convivir... ...convivir es lo que quiero... ...pero Rocío... ...convivir no es aferrarse... ...convivir es... ...recordar sin que duela... ...convivir es... ...mantenerlos... ...en la medida en que... ...para nuestra... ...para nuestra... ...nuestro... ...nuestro componente emocional sea sano... ...pero no para que nos afecte... ...en nuestro día a día... ...en nuestra lucha diaria... ...vale... ...no... ...si... ...mi situación es... ...normalmente yo... ...tengo una línea... ...sí... ...me mantengo en una línea triste... ...y... ...de buena primera viene... ...un estímulo... ...yo que sé... ...que veo a niños de la edad... ...de Abraham... ...sí... ...me imagino cómo estaría Abraham... ...¿no?... ...y ya caigo... ...y hago un pico hacia abajo... ...claro... ...pero hay que pensar... ...mi situación es... ...triste... ...es nivelada... ...claro... ...yo la noto que está nivelada... ...lo que pasa es que eso... ...que de momento... ...cualquier estímulo emocional... ...de fuera... ...pues me afecta... ...y vengo abajo... ...no puedo... ...yo creo que el trabajo... ...que hay que hacer contigo... ...no es enseñarte a olvidar... ...sino enseñarte a... ...convivir con esos picos... ...y a que tengas las... ...las herramientas internas... ...y a mí me gustaría... ...trabajar contigo en ese sentido... ...que tengas esas herramientas internas... ...para que esos picos... ...dejen de afectarte en esa medida... ...porque eso es lo que te va a dar calidad... ...le ofreces... ...tu trabajo... ...por supuesto... ...muchísimas gracias... ...por supuesto... ...hombre de todo el equipo... ...quiero decirte algo Dani... ...dime... ...yo soy... ...hemos sido muy afortunados... ...porque... ...hemos tenido el mejor de los hijos... ...pero además... ...la leucodistrofia... ...el adreno... ...leucodistrofia cerebral infantil... ...que lo mató... ...nos ha prestado... ...siete años de vida a un niño... ...hay otro tipo de leucodistrofia... ...que las mamás... ...ni siquiera escuchan a sus hijos... ...como les llama mamá... ...ni siquiera hablan... ...o sea que hay una cosa... ...hemos positiva... ...que yo he arrancado... ...hace poquito... ...de todo esto... ...hay otras leucodistrofias... ...que no disfrutan de sus hijos... ...como yo lo pude hacer... ...pues hay que... ...te agradezco mucho... ...este testimonio también... ...de Rocío de Esperanza... ...quiero que sepas... ...que este es un programa abierto... ...a todo el mundo... ...y que tenemos una llamada... ...de alguien que seguramente... ...está contigo... ...porque quiere ayudarte... ...Hola, buenos días... ...¿con quién hablo? ¿Es a mí? Sí, es a ti amiga... ...¿cómo te llamas? Soy Ana... Ana... ...¿por qué nos llamas Ana? Ay... ...porque tengo menos dolor... ...que esta madre... ...¿qué te pasa? ...y no por uno... ...dos... ...dos hijos... ...y... ...y... ...hay que seguir viviendo... ...y hay que... ...aprender a vivir... ...con... ...hay que aprender a vivir... ...con... ...con... ...con esto... ...hay que aprender a vivir con... ...aprender a vivir... ...con el dolor... ...y lo que le quiero decir... ...que necesita ayuda... ...que tenemos... ...de mi primer hijo... ...no tuve ayuda... ...psicológica... ...entonces lo pasé muy mal... ...y de mi segundo hijo... ...tení ayuda... ...porque fundamos... ...una asociación de padres... ...en duelo... ...y... ...y me ha sacado adelante... ...me ha sacado adelante... ...¿cómo se llama... ...perdona la asociación? ...la asociación se llama... ...Alma Irida... ...¿perdón? ...Alma Irida... ...Alma Irida... ...¿y dónde está la asociación? ...la asociación está en Bormujo... ...pero... ...hay varios... ...hay varios... ...en Bormujo, en Sevilla... ...sí... ...pero hay varios grupos... ...que están haciéndolo... ...en varios sitios... ...están en Málaga... ...están en Albacete... ...en Chiclana... ...hay varios sitios... ...¿y en Málaga... ...podríais ayudar a... ...a Rocío? ...es que yo... ...acabo de llamar... ...a la... ...a la presidenta... ...y me ha dicho... ...que se ha puesto en contacto con él... ...con ella... ...un... ...un asistente social... ...para Málaga... ...no se ha dicho... ...el aparcazo de esta señora... ...bien... ...esperamos que... ...o yo os doy el e-mail... ...a ver... ...un segundito porque... ...para puntualizar... ...Ana... ...sí... ...me acaba de decir... ...cuéntame Ana María Romero... ...sí... ...hemos hablado con un representante... ...de vuestra asociación... ...de Alma y Vida... ...para Padres en Duelo... ...sí... ...y nos dicen... ...que van a contactar contigo... ...con Rocío... ...para ayudarte... ...gracias... ...se lo agradecemos enormemente... ...eh... ...en ahí... ...madre... 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 ...he llamado... ...he llamado... ...he llamado... ...a presidente... ...digo... ...necesita ayuda... ...pues sí... ...sí... ...y te agradezco mucho la llamada... ...y... ...y lo rápido que ha fluido todo... ...después de este llamamiento... ...por eso digo... ...aprovecho... ...si tenéis un problema... ...similar por ejemplo al de Rocío... ...no dejéis de llamarnos... ...porque... ...surgen... ...surgen las posibilidades... ...y fluye esa energía... ...que transmite... ...Rocío... ...de alguna forma también... ...a través de Abraham... ...es que la familia no te entiende... ...es que... ...los amigos... ...la familia incluso no te entiende... ...ya ha pasado tiempo... ...ya... ...ya es hora... ...ya tienes que... ...no te entiende... ...y entre nosotros... ...si no entendemos... ...porque es el mismo dolor... ...claro... ...vamos a unas reuniones... ...y después de las reuniones... ...si nos tenemos que ir a tomar una cerveza... ...nos vamos a tomar una cerveza... ...viven... ...que ellos... ...viven y conviven con recuerdos... ...que son dolorosos... ...pero que como dice Daniel Blanco... ...nuestro psicólogo en plató... ...intentan de alguna forma... ...convertir... ...en una energía positiva... ...para seguir hacia adelante... ...como precisamente... ...nuestros seres queridos... ...y seguro que tú Abraham... ...desea que su madre... ...siga adelante... ...siga adelante... ...y verás como si... ...verás como si... ...y el tiempo todo lo cura... ...no olvidando... ...no olvidar nunca... ...atención... ...Ana y Rocío... ...porque me comentan que... ...tenemos otra llamada... ...María de Málaga... ...sí cuéntame... ...tiene un taller para padres... ...que sufren duelos... ...y que va a contactar contigo... ...con Rocío... ...vale... ...o sea de alma y vida... ...por una parte... ...de esta asociación... ...de padres... ...que viven el duelo... ...de sus hijos... ...y también... ...de un taller dedicado... ...también a este sector... ...en Málaga... ...en tu tierra... ...de donde nos llamas... ...de donde estás hoy en directo... ...y también contactan para ayudarte... ...además Daniel Blanco... ...nuestro psicólogo en plató... ...también... ...se compromete contigo... ...y me dicen que son muchas... ...las llamadas de personas... ...posiblemente en muchos casos... ...como le ocurre a Ana... ...coinciden contigo en el dolor... ...coinciden contigo... ...en que han perdido a un hijo... ...o a varios... ...y también quieren... ...contarte su enseñanza... ...compartir testimonios... ...como bien dice Ana... ...no todo el mundo lo puede entender... ...no todo el mundo lo desea entender... ...no todo el mundo tiene la capacidad... ...de poder ponerse en la piel... ...de alguien que ha sucedido algo... ...no porque es algo... ...tan doloroso que no quieren... ...es como... ...que ni siquiera me he pasado... ...pensarlo... ...vaya que se me pase... ...no te lo puedes... ...no te lo puedes imaginar... ...está claro... ...yo lo he dicho antes... ...que a mí me aterra... ...el verme en una situación... ...así... ...Rocío... ...que... ...la ventana... ...se abre hoy... ...gracias... ...entra esa brisa... ...fresca... ...de esperanza... ...Andalucía... ...tierra generosa... ...solidaria... ...está a tu servicio ahora mismo... Fernando... ...un ruego... ...un último ruego... ...os he puesto un lazo azul... ...espero que lo estéis viendo... ...en este momento... ...ese lazo azul... ...simboliza... ...que estamos en el mes... ...de sensibilización... ...contra la leucodistrofia infantil... ...por favor... ...os emplazo... ...a dirigiros... ...a mi página... ...un milagro para Abraham... ...para que todos compartamos... ...ese lazo azul... ...y le demos... ...le demos claridad... ...a esta enfermedad... ...le demos vida... ...porque la tiene... ...gracias... ...aprovecho para saludar... ...a todos los padres... ...que ahora en el inicio... ...del curso escolar... ...nos veis desde los hospitales... ...a las plantas de... ...a la psicología infantil... ...a los niños que sufren... ...leucodistrofia infantil... ...a los que se sienten olvidados... ...aquí tenéis un foro abierto... ...para sentiros acompañados... ...para recibir asesoramiento... ...y apoyo... ...de corazón... ...cada mañana... ...en la mañana de Andalucía... ...Rocío... ...nos vemos... ...en otro programa... ...y ojalá... ...que con... ...el desahogo de hoy... ...con la posibilidad de haberlo compartido... ...te sientas algo más aliviada... ...y ojalá que en sucesivos programas... ...la solución que te prestan tantos colectivos... ...o Dani Blanco... ...suelta su efecto... ...este aplauso va para ti... ...y para Abraham... ...cantrón... ...claro que sí... ...claro que sí... ...claro que sí... ...2 y 3... ...venga, vamos... ...un poquito de sal... ...venga yo... ...la una menos... ...cinco minutos de la tarde... ...la vida con sus contrastes... ...soy los niños protagonistas... ...por diferentes motivos... ...es el babilidoso de mi pueblo... ...y tú lo puedes ser... ...como también lo puedes ser... ...Dani... ...Dani que está hoy... ...más toro... ...aquí estoy yo de nuevo... ...a ver cómo me sale esto... ...a ver cómo me sale esto... ...a ver cómo me sale esto... ¡Ole! 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 ¡Ahí me gusta algo de él! ¡Toro! 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 ¡Ole! 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 ¡Más rápido que he visto ya en mi vida! ¡Me diga! ¡Sí! ¿Comértelo? Sí, pero intentar... ...cortarlo... ...y tenemos... ...a un andaluz... ...que es el campeón del mundo... ...de salsa y de bachata... ...si conoces a gente parecida... ...que bien, que bien, que bien... ...y tú quieres participar y decir... ...que os quiero promocionar... ...que a mí nadie me echa cuenta... ...quiero que mi pueblo salga en Canal Sur... ...902-500-594... ...y participa del habilidoso de mi pueblo... ...como Dani... ...o mejor que Dani, ¿no? ¡Ole! ¡Tírale! ¡Tírale! A esta hora de la tarde nos ocupamos de la actualidad... ...ha comenzado el juicio por un caso terrible... ...que ya hemos abordado esta mañana... ...pero queremos tener en directo... ...a uno de los protagonistas en este caso... ...abogado de una de las partes... ...te hablo del juicio por el denominado caso... ...de los bebés congelados... ...supuestamente por su madre... ...después de darles muerte... ...eso es... ...lo que versa... ...ese es el tema principal... ...de este juicio... ...hay una acusación por dos asesinatos... ...el doble asesinato de sus hijos... ...qué terrible es decir esto, ¿eh? ...muchas veces los periodistas... ...los cronistas de la actualidad... ...los comunicadores... ...hacemos estas cosas... ...de pasada... ...pero te detienes y dices... ...qué barbaridad... ...lo que estamos comentando, ¿no?... ...por supuesto no tratamos de prejuzgar... ...como antes... ...Raquel, nuestra abogada en Platón... ...insistía con vehemencia... ...no, no es prejuzgar... ...pero sí analizar... ...y aclarar lo que se pueda... ...de los hechos probados... ...tenemos el sumario, ¿eh?... ...tenemos el sumario... ...vamos a escuchar... ...los testimonios... ...de la madre... ...cómo reaccionó... ...a las preguntas... ...de la justicia... ...y tenemos... ...al abogado... ...de la acusación particular... ...en este caso... ...deciende al padre... ...de las criaturas, ¿eh?... ...está con Bea Romero... ...adelante Bea... ...buenos días, Fernando... ...el juicio comenzó... ...el viernes pasado... ...con la elección... ...del jurado popular... ...cinco hombres... ...y cuatro mujeres serán... ...los encargados... ...de juzgar... ...este caso... ...y aquí tenemos con nosotros... ...mañana comienzan... ...las sesiones del juicio... ...la práctica de las pruebas... ...y tenemos justo... ...menos de 24 horas... ...delante con nosotros... ...al abogado de la acusación... ...particular... ...que ejerce... ...el padre... ...de las criaturas... ...está tenido la amabilidad... ...de acompañarnos... ...Rafael García... ...Buenos días, Rafael... ...Buenos días... ...Rafael, buenos días... ...soy Fernando... ...muchas gracias... ...por estar con nosotros... ...en la mañana Andalucía... ...en Canal Sur Televisión... ...como sabes, en directo... ...y analizarlo... ...este... ...estos hechos... ...terribles que conmocionan... ...a la opinión pública... ...hemos tenido acceso al sumario... ...pero yo te ruego... ...que nos cuentes... ...tu versión... ...y el motivo que te lleva a defender... ...al padre de los niños... ...de los bebés... ...buenos días... ...bueno, mi versión de los hechos... ...que se derivan de las pruebas... ...que se han practicado... ...que existen dos asesinatos... ...esta señora... ...reconoce... ...o sea, Sara López, la acusada... ...reconoce expresamente... ...el primero de ellos... ...auncuando... ...se defiende diciendo... ...que pensaba que el niño estaba muerto... ...y el segundo... ...cuando surge... ...pues dice que no... ...que no recuerda... ...ni la gestación... ...ni el parto... ...ni el asesinato... ...ni nada de nada... ...amparándose entendemos... ...esa es mi opinión... ...en un trastorno disociativo... ...de la personalidad... ...entendemos que ella... ...es un argumento de defensa... ...pero bueno... ...todo concluye... ...todas las pruebas realizadas... ...de forma objetiva e imparcial... ...por todos los forenses... ...dicen que los hijos... ...son de esta señora... ...al igual que son hijos también... ...de Francisco Antonio Huertas Maraver... ...que los niños nacieron vivos... ...y que murieron por asfixia mecánica... ...el primero de ellos... ...no hay duda de que murió por sumersión... ...decía ahogado... ...y el segundo fue asfixiado... ...pero no se puede afirmar... ...con rotulidad que fuera en agua... ...o simplemente por asfixia mecánica... ...vamos a escuchar... ...del sumario por cierto... ...uno de los testimonios... ...uno de los testimonios... ...de la madre... ...lo voy a leer yo... ...va a aparecer sobreimpresionado... ...en pantalla... ...en seguida... ...por cierto... ...abogado... ...dices que la madre se ampara... ...en trastorno disociativo... ...pero tú crees que no tiene ningún problema... ...psicológico... ...que pueda ser... ...ni eximente... ...ni atenuante... ...de los crímenes... ...por los que se le acusa... ...o de los que se le acusa... ...bueno... ...eh... ...parece que si tiene un trastorno de la personalidad... ...pero no es que lo crea yo... ...es que los... ...los médicos psiquiatras forense... ...del juzgado... ...eh... ...lo han dicho expresamente en sus informes... ...no es que lo diga yo... ...¿y tú crees que ese... ...trastorno de la personalidad... ...podría atenuar la... ...la condena... ...o eximirle de la culpa... ...yo creo que no... ...porque... ...en este caso... ...entiendo que no... ...porque ella... ...en el... ...en el primero de los cadáveres que aparecieron... ...eh... ...reconoce expresamente... ...su conocimiento de los hechos... ...ya en el segundo... ...entendemos que ya... ...guiada por una... ...por un argumento de defensa... ...viste no recordar nada... ...pero... ...eh... ...la inmediatez del primer asesinato... ...reconoce expresamente los hechos... ...por tanto yo creo que no tenía afectada... ...su facultad de politiva... ...que es lo que viene a decir... ...los psiquiatras forenses... ...ya... ...con lo cual tú crees... ...que lo ha hecho conscientemente... ...que lo hizo conscientemente... ...esa... ...sí... ...esas especies de acusación... ...particular... ...y lo que tu defendido... ...insiste... ...te quiero preguntar por él... ...porque hay algunas preguntas... ...que nos hacemos todos... ...de cómo es... ...posible que el padre... ...se mantuviera ajeno... ...o la madre consiguiera ocultar... ...por ejemplo sus embarazos... ...pero antes... ...a lo que me refería... ...vamos a leer del sumario... ...la declaración... ...o una de las declaraciones... ...de la madre... ...dice... ...la acusada encarcelada... ...por el doble asesinato... ...insistimos de su hijo... ...llamó a mi marido... ...preguntando... ...por mí... ...y me dice... ...que me vaya para la casa... ...me dice que él ha encontrado un bebé... ...en una bolsa... ...en el interior del congelador del frigorífico... ...madre mía... ...me dice que él ha encontrado un bebé... ...en una bolsa... ...en el interior del congelador... ...del frigorífico... ...al poco llamó a mi hermana... ...y... ...o mejor dicho... ...al poco llamo a mi hermana... ...y me pregunta... ...¿qué pasaba? ...si es verdad lo que... ...lo que dicen... ...si es verdad lo que dicen... ...o sea que ella es como que no... ...supiera... ...de la existencia... ...de este terrible... ...macabro hallazgo... ...en el congelador... ...esto creo... ...y por lo que estoy diciendo... ...pero que lo corrobore el letrado... ...abogado... ...esto es parte de lo que ella ha dicho... ...¿no? ...a las preguntas de la justicia? Bueno... ...eh... ...claro... ...la primera parte que has comentado... ...es así ¿no? ...es decir... ...él se encuentra... ...los bebés... ...el bebé... ...el primer bebé... ...lo ve y piensa... ...bueno... ...esto es lo único que puede haberlo hecho así oye... ...si yo desconozco esto... ...y esto es un... ...un bebé recién nacido... ...la llama y le dice... ...vente para acá... ...que se ha encontrado esto... ...seguidamente llama a su hermano... ...su hermano... ...eh... ...llama a la policía y la Guardia Civil... ...¿vale?... ...eh... ...y seguidamente... ...manda a los niños con su cuñada... ...porque entiende que es un tema muy grave... ...claro... ...eh... ...en ese momento... ...ella sí le reconoce... ...y además está declarado por ella... ...reconoce... ...en su... ...en su trabajo... ...que sabe lo que está pasando... ...y se va a la casa de la hermana... ...antes de ir a su casa... ...ya es extraño... ...y le dice a sus hijos... ...que no se crean nada... ...de lo que le cuenta nadie... ...¿eh?... ...es decir... ...sabe perfectamente... ...lo que ha ocurrido... ...¿eh?... ...de hecho se lo reconoce expresamente... ...es decir... ...que... ...que ella no va a la casa de la hermana... ...diciendo qué es lo que ocurre... ...sino que ella sabe lo que pasa... ...lo que pasa que... ...como sabe que de ahí va a prisión... ...porque... ...eh... ...tiene una inteligencia... ...media alta... ...mmm... ...va como a despedirse de sus hijos... ...y decirle... ...no creáis nada de lo que os cuentan... ...de hecho en su trabajo... ...le dice a... ...compañeros de trabajo... ...me tengo que ir, me tengo que ir... ...ha pasado una cosa muy grave... ...ya... ...y de lo monstruo que soy... ...así se lo dice literalmente... ...y vienen las declaraciones reconocidas... ...por los compañeros de trabajo... ...por compañeros que son... ...eh... ...testigos de... ...de... 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 ...¿dónde trabaja... ...a qué se dedica ella?... ...eh... ...eh... ...ella estaba... ...eh... ...no había trabajado nunca... ...pero había hecho un curso de geriatría... ...y estaba de auxiliar de clínica... ...en una geriatría... ...en Castilleja de la Costa... ...creo que llevaba seis meses... ...una cosa así... ...vamos a... ...a leer... ...otro de los testimonios de la madre... ...de la acusada del doble asesinato de sus hijos... ...del sumario al que hoy tiene acceso... ...este programa... ...la mañana de Andalucía... ...me repitió... ...otra contracción... ...con ganas de empujar... ...por lo que me introduzco en la bañera... ...y rompo aguas... ...abro el grifo... ...y nació el bebé... ...cojo el cordón umbilical... ...con una mano... ...y compruebo que no se mueve... ...no llora... ...ni respira... ...asegura que el bebé estaba... ...muerto, abogado... ...este es otro de los argumentos... ...de la madre... ...eso... ...exactamente... ...ella cuando... ...desde el primer momento... ...siempre ha mantenido que... ...que el niño... ...estaba muerto... ...eh... ...bueno... ...ahí están los informes forenses... ...yo me remito a ellos... ...dicen expresamente... ...que el niño murió por sumersión... ...¿murió, perdón, por...? ...el primero murió... ...por asfixia mecánica... ...provocada a su vez por sumersión... ...porque fue sumergido en agua... ...ella también dice... ...en su declaración... ...como podrá usted examinar... ...que llenó la bañera de agua... ...bueno, la llenó... ...que echó agua en la bañera... ...no sabemos si hasta arriba... ...hasta media altura... ...eh... ...y no sabemos si... ...al parir... ...el niño se... ...murió ahí... ...de luego ahogado... ...que lo sumergiera a ella... ...o se sumergiera por su propio peso... ...pero bueno, entendemos que es un asesinato... ...en cualquier caso... ...un niño recién nacido, perdón... ...eh... ...no tiene defensa alguna... ...evidentemente no... ...no sabe nada... ...si cae boca abajo... ...en el agua se ahoga... ...en cualquier caso es un asesinato... ...contamos con un ginecólogo en Platón... ...Gerardo Pérez... ...todo esto es posible... ...dar a luz en la bañera... ...atenderse... ...cortar el cordón umbilical... ...y luego sobre todo... ...que no quede prácticamente rastro de nada... ...probablemente... ...bueno, los forenses ya han determinado... ...que ese niño respiró... ...partos en agua por cierto... ...son una práctica extendida... ...conocemos... ...y hoy en día se lleva a cabo además... ...en algunas clínicas... ...parece que está claro que ese niño respiró... ...porque hay una expansión de los alveolos... ...y de los pulmones... ...los forenses habrán determinado... ...cerceramente... ...que después hubo un ahogamiento... ...o sea que... ...ella... ...se saca la placenta... ...ella se cura... ...y la prende después... ...el modo... ...eh... ...parece claro que la intención era... ...era esta, ¿no?... ...asesinar al niño probablemente... ...ahora también... ...yo no... ...yo no quiero que... ...que esteculemos... ...ni que hablemos desde un punto de vista... ...digamos... ...judicial... ...lo que... ...lo que sí te pregunto es como médico... ...que todo esto es... ...posible... ...sin que ella ponga... ...al parecer en riesgo su vida... ...ella luego recibe a su marido... ...y hay una aparente normalidad... ...bueno, ella sí pone un poco en riesgo su vida... ...claro que pone en riesgo su vida... ...eso es donde yo quiero llegar... ...con mi pregunta... ...sí, sí, sí... ...o sea que... ...los sucesos son tal como se están narrando... ...creo que son... ...bastante acertados... ...pero indudablemente... ...para ella también... ...pone en riesgo su vida... ...porque es un momento... ...de un parto que puede venir bien... ...o no... ...y una... ...una persona, una mujer... ...es capaz de... ...de... ...de... ...y luego al rato estar... ...con una aparente normalidad... ...bueno, tanto como normalidad no... ...porque sangra... ...hay un puerperio... ...puede haber un dejarro... ...o sea que... ...que normalidad no... ...o sea... ...hay unos signos externos... ...que eso ya es muy difícil... ...a eso es donde yo quiero llegar... ...precisamente era para preguntarle al abogado... ...pueden resultar mis preguntas... ...un poco de peregrullo... ...pero es que yo quiero escuchar... ...la voz autorizada... ...de los profesionales... ...y que lo digan ellos... ...más allá... ...de la experiencia que cada uno tengamos... ...en la vida de cada uno familiar... ...y que hayamos visto... ...partos, ¿no?... ...como en mi caso, por ejemplo... ...¿abogado?... ...sí... ...su... ...bueno, su defendido en este caso... ...la acusación particular... ...la pareja de... ...de esta señora... ...¿cómo es posible... ...cómo te cuenta... ...cómo describe que él... ...no notara absolutamente nada... ...ni los embarazos... ...ni las consecuencias de... ...del posparto... ...dime, cuéntame... ...esa es una pregunta que nos hacemos todos... ...efectivamente... ...yo mismo antes de... ...de coger el caso... ...eh... ...me plante... ...tuve una entrevista con este señor... ...porque, bueno... ...yo también soy padre de familia... ...tengo tres hijos... ...y... ...mi mujer no... ...no es como esta señora... ...que parece que no se le notan los embarazos... ...eh... ...es decir... ...me entrevisté con él... ...le pregunté... ...me dijo, mira yo... ...no noté absolutamente nada... ...así lo declaró en el juzgado... ...nada más que fue detenido... ...eh... ...esta señora también lo reconoce... ...parece ser incluso... ...que la hermana en sus declaraciones... ...dice que sí... ...que es una señora... ...muy ancha de cadera... ...por lo visto usaba fajas... ...para evitar que se le tratara... ...se le notara la barriga... ...eh... ...mi cliente sí notaba que estaba más obesa... ...se lo decía... ...pero no pensaba que estaba embarazada... ...porque... ...él pensaba que ella tomaba... ...la fórmula... ...o sea... ...usaba anticonceptivo... ...pastilla anticonceptiva... ...una prueba evidente de que este señor... ...no... ...no notaba nada... ...ni sabía nada... ...era que el tercer embarazo... ...o sea... ...el tercer hijo que tienen en la actualidad... ...haban embarazado... ...entro en prisión... ...para que nadie se pierda... ...y siguiendo el orden de los hechos... ...o el quinto... ...el tercero... ...exactamente... ...el que corresponde... ...en cualquier caso... ...después... ...de las muertes de estos hijos... ...ella sigue manteniendo... ...una relación... ...sentimental... ...cuando ella es detenida... ...efectivamente... ...no, no... ...cuando es detenida el 9 de noviembre... ...está embarazada... ...de hace dos años... ...está embarazada... ...pero nadie lo sabe... ...o sea... ...ella llega a prisión... ...y ya en prisión... ...sí lo dice... ...oye, que estoy embarazada... ...que estoy de siete, ocho meses... ...de hecho... ...pare a los veinte días aproximadamente... ...cuando aparece más o menos... ...el segundo bebé congelado... ...entonces prueba más evidente que esa... ...de que nadie... ...después de que había declarado ante un juez... ...ante un fiscal... ...había pasado por exámenes de forense y tal... ...nadie se había dado cuenta... ...y su marido le preguntó... ...nadie se había dado cuenta... ...por qué ocultaba su embarazo... ...cuando va a declarar... ...él, él... ...claro, esas preguntas... ...se las habrá hecho mil millones de veces... ...a ella no se las... ...se las ha hecho evidentemente... ...porque ya no... ...de que ha ingreso en prisión ya no... ...de hecho no ha mantenido ninguna conversación con ella... ...entiendo yo... ...vamos a leer otro de los testimonios del sumario... ...también corresponden a la declaración de la madre... ...acusada de asesinar a sus... ...a dos de sus hijos... ...siento que se desprende... ...la placenta... ...coloco al niño junto a la placenta... ...en el fondo de la bañera... ...me enjuago un poco... ...y fui a la cocina por una bolsa... ...y lo introduje dentro... ...una bolsa negra de las utilizadas... ...para la basura... ...yo sé por cierto que más allá de estos detalles... ...que resultan... ...bastante escabrosos... ...lo que... ...fueran parte del sumario... ...y nos parece importante sobre todo para contrastar con la versión... ...de la acusación particular... ...ella ha dicho en todo momento... ...que después de perder a sus hijos... ...no quería... ...desprenderse de ellos... ...sino que estuvieran... ...los restos de sus niños en... ...en casa... ...y en concreto en... ...en el congelador... ...es así, es lo... ...vamos, es lo que... ...ha trascendido a los medios de comunicación... ...sí, ella lo que dice expresamente en su declaración... ...que le parecía mal... ...tirarlos al contenedor... ...es lo que a ella le parecía mal... ...es lo que dice expresamente... ...que a ella le parecía mal tirar los cadáveres al contenedor... ...bueno, el cadáver, porque el segundo no lo reconoce... ...el segundo simplemente dice que no sabe... ...que no le consta cuándo lo hizo ni cómo lo hizo... ...entonces ella cuando se le dice... ...bueno, ¿y por qué usted no se deshace del cadáver... ...lo mete en el congelador y no... ...y dice, no, es que yo me daba... ...me parecía mal tirarlo a un contenedor... ...me daba pena... ...una cosa bastante extraña, pero bueno... ...dentro de dicho... ...es todo terrible, es todo extraño... ...conmociona a la opinión pública... ...aquí mismo en el plató, como es natural... ...pues hay un rumor a cada cosa que... ...se dice, a cada acto que se aporta... ...por cierto, mañana testifica ella... ...según tengo entendido, Rafael... ...sí, mañana... ...efectivamente, mañana la primera prueba que se practica... ...como es... ...como es ley, es su declaración... ...la declaración de la acusada... ...con posterioridad declarará Francisco Antonio... ...y posteriormente ya empiezan los testigos... ...peritos, policías, etcétera... ...así estaremos... ...por lo menos hasta este viernes... ...la fiscalía considera que entre 2002 y 2008... ...la acusada se quedó embarazada... ...ocultó el embarazo y una vez dio a luz... ...provocó la asfixia del bebé... ...en octubre de 2010... ...se volvió a quedar embarazada y lo ocultó... ...se puso de parto... ...se introdujo en la bañera... ...y sumergió al bebé... ...que nació... ...y que después asfixió... ...al entrar en la cárcel se comprobó... ...que estaba en avanzado estado de gestación... ...tuvo una hija el 30 de noviembre de 2012... ...se le acusa... ...de dos delitos de asesinato... ...se piden 40 años de cárcel... ...y en definitiva Rafael... ...de lo que se le acusa este... ...que los niños nacieron con vida... ...y ya se la arrebató... ...efectivamente... ...aquí bueno... ...aparte de los... ...los hechos que son concluyentes... ...las pruebas periciales han ratificado... ...lo que... ...lo que se pensó desde un primer momento ¿no?... ...nacieron... ...respiraron... ...y murieron... ...asfixiados... ...lo que... ...el segundo que apareció... ...que es el que no reconoce ella... ...por las pruebas... ...o sea psiquiátricas no físicas... ...de los forenses de laboratorio... ...se establece ese margen temporal... ...de 2002 a 2008... ...no se sabe con exactitud... ...del primero que apareció sí... ...porque ella lo reconoce expresamente la fecha... ...dice yo el 24 de junio fue cuando... ...parí en la bañera y tal... ...el segundo ya le digo que... ...no se puede determinar con exactitud... ...pero según los forenses entre 2002 y 2008... ...de ahí sale esa conclusión... ...Rafael... ...seguiremos hablando... ...te agradezco mucho que estés con nosotros... ...para arrojar un poquito de luz... ...al menos desde... ...vuestro... ...prisma... ...la perspectiva de la acusación particular... ...en este caso... ...del marido... ...de esta señora... ...acusada de haber matado a dos de sus hijos... ...asfixiándolos en la bañera... ...vamos enseguida también a conocer... ...cuál es el perfil de una persona... ...que puede llegar a... ...a cometer algo... ...como lo que estamos hablando tan monstruoso... ...gracias Bea... ...y gracias Rafael... ...adelante por favor... ...nuestro psicólogo en plató... ...hoy... ...con varios trabajos... ...hoy... ...a full... ...adelante... ...Daniel Blanco... ...vamos a ver... ...se habla de felicidad... ...no es lo que podemos... ...filicidio... ...filicidio es el término que utilizamos... ...cuando unos progenitores... ...matan a un hijo... ...parricidio... ...cuando sucede al revés... ...efectivamente... ...vamos a... ...vamos a conocer... ...cuál es el perfil psicológico... ...o las causas... ...vale... ...por la experiencia... ...por lo que hay... ...¿no?... ...por lo que hay de conocimiento... ...a respecto de casos similares... ...no sé si tenemos algunos datos... ...que nos puedan acompañar... ...para poder ilustrar... ...lo que estamos intentando explicar... ...que son las causas... ...para que una madre... ...quite la vida a su hijo... ...dicho así... ...pero existen causas... ...de la psicología... ...existen causas... ...existen... ...algunas... ...que se pueden inferir... ...evidentemente necesitaríamos... ...para hacer una valoración... ...más exacta... ...necesitaríamos... ...pero por ejemplo... ...una situación... ...de desestructuración absoluta... ...en el seno de la familia... ...o en el seno de... ...no, no, no... ...es una desestructuración interna... ...donde la persona... ...pues... ...deja de obedecer... ...a cualquier norma... ...a cualquier norma... ...cualquier tipo de ley interna... ...o externa... ...y cae pues en una espiral de destrucción... ...y atenta contra aquello que tiene... ...que tiene a mano, ¿no? Estas son las causas de... ...por precedentes... ...de otros casos... ...coincidentes que han llevado... ...y según la psicología... ...que es la materia... ...de la que es profesional Daniel... ...pues concluye este tipo de factores... ...otro temor... ...a no poder cuidar de los hijos... ...correcto... ...y culparse por ello... ...sí... ...es decir... ...bueno pues me he quedado embarazada... ...tengo ahora el temor... ...porque mi marido está en par... ...porque yo no puedo tener... ...recursos económicos... ...o de algún tipo... ...para poder llevar esto adelante... ...y ese temor... ...me ocasiona un nivel de ansiedad... ...o de frustración tan grande... ...que me ofusca... ...y me lleva pues a cometer un... ...digamos que estas son las causas... ...que puede de alguna forma alegar... ...en este caso... ...la acusada... ...otro de los factores... ...el tercero en cuestión... ...miedo... ...a que le relaten sus hijos... ...qué contradicción, ¿no? ...en alguna ocasión... ...se ha dado el caso de alguna madre... ...que por temor... ...esto se suele dar en personas... ...que viajan de manera ilegal... ...a otros países, etcétera... ...y tienen ese temor... ...de que le quiten a sus hijos... ...y prefieren... ...prefieren... ...perderlos... ...o incluso matarlos... ...que sufrir esa pérdida... ...qué barbaridad... ...fíjate que en todos estos... ...se ocurre un denominador común... ...¿cuál? ...vale... ...que es el sentimiento de ofuscación... ...de pérdida del control... ...y de la... ...lo que ocurre aquí... ...lo que habla la acusación... ...una deliberación, ¿eh? ...de que fuera un trombo en frío... ...vamos a hacer un inciso... ...porque además hay un embarazo... ...con los meses consiguientes... ...un desequilibrio repentino... ...sí... ...de pronto... ...en tu cabeza hace un clic... ...algo... ...y se ocasiona ese desequilibrio... ...y prefieres... ...es algo que se suele llamar... ...síndrome de Medea... ...¿vale?... ...el síndrome de Medea... ...es ese desequilibrio... ...que nos hace... ...atentar contra la vida... ...de nuestros hijos... ...con el objeto de herir a nuestra pareja... ...ya... ...bien puede ser una madre... ...no puede ser un padre... ...¿vale?... ...pero en el caso de ella... ...hacen... ...hacen referencia a una cosa... ...que se llama trastorno disociativo... ...que es un factor más... ...y que... ...lo que pasa es que es... ...es tremendamente difícil... ...debe ser un psiquiatra... ...el que determine ese trastorno disociativo... ...esto es lo que habitualmente se conoce... ...como personalidad múltiple... ...que quizás si los espectadores... ...a lo mejor lo entienden mejor... ...donde conviven... ...una personalidad dominante... ...que es la que se denomina host... ...o huésped... ...¿vale?... ...y es la que es siempre consciente... ...y luego pueden vivir... ...convivir hasta otras... ...100 personalidades... ...que se denominan alters... ...y... ...hay un dato importante... ...dentro de lo que nos ha contado... ...el abogado del... ...del padre... ...y es que ella... ...alude... ...el olvido... ...de una... ...de los dos niños asesinados... ...sin embargo del otro es consciente... ...lo cual podría... ...eh... ...sustentar... ...el... ...el trastorno... ...la... ...la... ...el trastorno disociativo... ...la argumentación del trastorno disociativo... ...entendiendo que el host es el que mandaba... ...durante ese primer asesinato... ...y alguno de los alters... ...que es como se denominan... ...el resto... ...dominaban el otro... ...gracias Daniel Blanco... ...psicólogo... ...claro... ...ahora el debate... ...pasa, pasa por favor... ...el debate ha estado... ...esta mañana... ...aquí en el plató de la mañana... ...tiene arreglo... ...en saber... ...si con ese perfil psicológico... ...la... ...acusada que mañana va a testificar... ...desde un punto de vista legal... ...tiene alguna... ...esperanza... ...de... 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 ...libre... ...Rafael Soto... ...sí, buenos días Fernando... ...para nosotros... ...en este caso... ...es importante recalcarle... ...a los espectadores... ...que en el orden penal... ...lo que rige es... ...el principio de acreditación... ...es decir... ...me van a perdonar mis compañeros... ...por usar este simi... ...en caso... ...no se ha escuchado nada... ...yo si aquí lo tengo cerquita... ...repíteme... ...¿pides perdón por qué? ...sí... ...mira... ...vamos a ver... ...lo que estaba comentando... ...que en el orden penal... ...es súper importante... ...la acreditación... ...yo pido perdón a mis compañeros... ...por el simil que voy a poner ahora... ...pero esto es como en la esquiniela... ...aquí el 1x... ...en este caso jugaría... ...a favor de... ...la acusada... ...y el 2x... ...jugaría a favor del Ministerio Fiscal... ...la acusación particular... ...¿por qué? ...porque... ...tengo que acreditar... ...medidianamente claro... ...lo que ha sucedido... ...no vale con pruebas... ...meramente indiciarias... ...es cierto que a través de una serie de indicios... ...y son muy evidentes... ...se puede conseguir una condena... ...pero a priori... ...en caso de duda... ...se beneficia al reo... ...la audiencia lo sepa... ...la línea de defensa que siguen... ...es claro... ...es decir... ...aquí estamos hablando de dos... ...dos... ...dos bebés... ...que han sido hallados muertos... ...uno... ...se defiende diciendo que... ...no tiene constancia... ...de que hubiera tenido ese embarazo... ...con lo cual... ...en principio utiliza la aximente de... ...un estado disociativo... ...que al parecer... ...le da cierto valor... ...o al menos así nos ha dicho... ...el compañero Rafael... ...los médicos forenses... ...y el otro... ...es el hecho... ...de que ella alude... ...de que el niño nació muerto... ...¿qué pasa?... ...si el niño ha nacido muerto... ...no existe asesinato... ...existe si acaso una tentativa... ...pero ni siquiera... ...es decir... ...se discute porque... ...tú no puedes matar algo... ...que ya está muerto... ...entonces la defensa va encaminada... ...hacia ahí... ...yo no tengo el sumario... ...yo no he leído... ...yo no puedo conocer... ...lo que ha pasado... ...ha dejado de pasar... ...lo que sí es cierto es que... ...sí es importante saber... ...que en el orden penal... ...es muy importante... ...acreditar los hechos... ...javier Guirado... ...¿tiene esta madre... ...y su defensa la posibilidad... ...de salir exculpada... ...de las acusaciones tan graves... ...como el doble asesinato de sus hijos? ...buenas tardes Fernando... ...evidentemente yo creo que sí tiene defensa... ...por varias razones... ...ignoro cuál ha sido... ...el argumento del abogado de la defensa... ...a los efectos de... ...de afrontar las acusaciones... ...que contra él... ...han realizado el Ministerio Fiscal... ...y la acusación particular... ...en cualquier caso... ...de entrada pienso... ...que la pena que se le solicita... ...por ambos presuntos delitos de asesinato... ...creo que es más baja... ...de la que hubiera pedido yo... ...si yo hubiera sido la acusación particular... ...porque el delito de asesinato... ...va de 15 a 20 años... ...pero existen una serie de circunstancias... ...que pueden agravar esa pena... ...y que sea mayor a los 20 años... ...por cada uno de ellos... ...en este caso yo creo que... ...aun habiéndole pedido lo máximo... ...por cada uno de los delitos de asesinato... ...y sin conocer los extremos... ...de los escritos de acusación... ...creo que la condena... ...podría haber sido solicitada... ...de una manera mucho más alta... ...a la que se ha solicitado... ...eso por una parte... ...por otra parte, defensa... ...defensa entiendo que sí tiene defensa... ...aun ignorando los términos... ...en los que el abogado de la defensa... ...ha formulado su escrito... ...con respecto a la acusada... ...de los presuntos... ...dos asesinatos... ...entiendo... ...que si... ...por lo que conocemos... ...ya con respecto a uno... ...de los bebés... ...ella desde un primer momento... ...ha manifestado desconocer... ...todo el proceso de embarazo... ...y el hecho de que... ...que no se acuerda... ...el bebé... ...entendemos que eso... ...puede ser tratado por la defensa... ...a los efectos de... ...como ha comentado... ...si, que tiene un trastorno psicológico... ...que ha podido olvidarse... ...efectivamente... ...eso puede operar... ...como un eximente... ...si no completa... ...si incompleta... ...que reduzca de una manera considerable... ...esperaremos mañana... ...a escuchar el testimonio... ...de la acusada... ...en este caso que... ...bueno... ...que marca el devenir... ...de las últimas jornadas... ...por lo terrible que es... ...no... ...por lo terrible que es... ...y por lo mediático... ...como consecuencia que es... ...la 1 y 23 minutos de la tarde... ...la mañana de Andalucía... ...nos ocupamos de diferentes temas... ...de diferentes casos... ...de diferentes historias... ...y por supuesto... ...como es la vida en directo también... ...los contrastes... ...vamos a cambiar ya de tema... ...compañeros si queréis... ...los contrastes... ...son importantes... ...y ahora queremos dar paso... ...a un espacio cargado de esperanza... ...de ilusión... ...de felicidad... ...y de aprendizaje y enseñanzas... ...porque llega para todos vosotros... ...de donde vendrán hoy... ...atención al primer reportaje... ...llegan ya... ...los habilidosos... ...del pueblo... ...en si bien es conocido... ...por su restaurante La Julia... ...aunque si por algo se ha hecho popular... ...Abel... ...es por su forma de cortar... ...con el cuchillo... ...todo lo que se le pone por delante... ...no hay verdura que se le resista... ...Abel las corta a la velocidad de la luz... ...pero lo que verdaderamente llama la atención... ...es como corta el jamón... ...un arte donde hay que conjugar... ...rapidez con precisión... ...mucha gente puede pensar... ...que está rápido y mal cortado... ...si os dais cuenta... ...y podéis apreciar aquí en el plato... ...todas las lochas son de dos centímetros... ...y ninguna pesa más de diez gramos... ...desde los catorce años... ...lleva cortando jamón a toda velocidad... ...y con tanto cuchillo afilado... ...la madre de Abel... ...no ha ganado para asustos... ...se ha cortado muchas veces... ...lo hemos cosido en las manos... ...los dedos, los tendones... ...en el hospital al principio... ...el pobre es que tenía catorce años... ...su récord... ...está en cortar... ...una paletilla en diez minutos... ...quiero que os comáis todo jamón... ...que yo corto en un minuto, ¿vale?... ...le doy al cronómetro, ya... ...en Chipiona nadie ha conseguido comer jamón... ...al ritmo de su corte... ...hoy lo intentan a la vez... ...varios amigos, pero... ...un minuto y el plato está lleno... ...ha ganado, eh... ...ha ganado Abel... ...un aplauso... ...¿consigirá alguien en plato... ...lograr esta hazaña? ¡Ey hasta aquí el campeón! ¡Aquí está Abel! ¡Directamente desde Chipiona! ...en cuánto tiempo... ...A Abel eres capaz tú de cortar... ...entre unos doce y catorce minutos... ...doce y catorce minutos... ...dependiendo también de la curación del producto... ...porque si está en una calidad óptima... ...es más fácil cortar... ...¿quién te metió a ti prisa para cortar jamón? ...eh... ...pues la verdad que me metió mi primo... ...que ahora mismo es mi socio... ...y tiene un negocio allí en Chipiona... ...y me encurcó... ...cuanto antes acabara antes me iba a casa... ...entonces la velocidad era para irme a casa... ...cuanto antes te vives Chiquillo te va a casa... ...pero una cosa importante... ...no lo intentéis en casa... ...es lo que va a hacer muy rápido... ...es una de las causas de baja laboral... ...más importantes en España... ...¿tú has tenido accidentes con el cuchillo? ...eh... ...sí hombre... ...yo empecé desde los catorce años... ...y la verdad que con esa edad... ...no era fácil manejar un cuchillo tan afilado... ...la verdad que me costaba un poco... ...ahora ya... ...la madurez hace mucho tiempo que no me corto... ...¿tú te has presentado muchos campeonatos? ...eh... ...la verdad es que no... ...porque siempre he tenido mucho trabajo... ...y aparte... ...tenemos tiempo... ...bueno pues sí... ...15 minutos te doy... ...uh... ...me va a sobrar uno... ...te va a sobrar uno... ...hue... 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 ...ahí está el cunómetro... ...un cuarto de hora... ...para dentinarse el jamón... ...cuando te me digas... ...el tiempo... ...comienza... ...ya... ...madre mía... ...yo que he retransmitido de todo... ...nunca he retransmitido... ...con un corte de amo... ...eh... ...me da estas cosas... ...pero Chiqui Chiquillo por Dios... ...mirad como va el cuchillo y la mano... ...qué barbaridad... ...qué velocidad... ...el habilidoso de mi pueblo... ...si tú quieres participar... ...nos llama... ...si tienes un talento físico... ...intelectual... ...una habilidad especial... ...compártela con los andaluces... ...con las andaluzas... ...en la mañana de Andalucía... ...en Canal Sur Televisión... ...en este caso... ...con 37 años... ...no te da ni uno más... ...ni uno menos... ...no 37... ...no me mire... ...tú no me mire... ...vayamos a... ...tenerla aquí en la sangre... ...no pasa nada... ...dice no pasa nada... ...yo lo hago esto... ...vamos... ...mirando a Artendío... ...bueno que decís... ...que todas las lonchas... ...son pequeñitas... ...las lonchas... ...mira... ...yo coger una eh... ...las lonchas fíjate... ...mira fíjate... ...qué rebucha... ...no... ...hombre lo destaco... ...porque está muy bien cortado... ...ya la velocidad que va... ...lo destaco... ...porque fíjate... ...ninguna pesa más de 5 grados eh... ...se ve traslúo eh... ...se ve traslúo no... ...casi casi... ...casi casi... ...esto está muy feo ¿no? ...ahí sigue... ...casi casi los 13... ...esperate que lo tengo aquí... ...aquí está... ...aquí... ...vete al tonto... ...vete comela... ...a ver... ...sí, sí... ...no hay comida esto... ...es inevitable... ...escúchame... ...acabó yo un concurso... ...ve a esto... ...acabó yo un concurso... ...de que come más rápido el jamón... ...bueno yo apuesto... ...a que no eres capaz de comer... ...te todo el jamón que yo... ...yo apuesto... ...que no eres capaz de comerte todo el jamón... ...que yo corté en 4 minutos... ...escúchame que ayer gané yo... ...es la competición de quien le llama más rápido la carta eh... ...desde aquí te reto a que te comas todo el jamón... ...que yo corto en 4 minutos... ...me da un miedo... ...verte los dedos y el cuchillo... ...qué barbaridad... ...qué barbaridad... ...bueno... ...yo quiero saber si es verdad eh... ...que le sobran hasta minutos... ...¿eh dice que lo puede conseguir en unos 12 minutos? ...sí... ...vale pues te quedan 13 de momento... ...o sea que nos sobraría hasta 1... ...y hemos empezado en 15... ...un campeón cortando jamón... ...la velocidad... ...de vértigo... ...que se queda aquí cortando jamón... ...pero hoy vengo con todo eh... ...hoy vengo con todo... ...yo le voy a dar todo señores... ...tenemos a un campeón del mundo... ...que es andaluz... ...de salsa y de bachata... ...a ver quién lo supera eso... ...por favor... ...a ver... ...el secreto de los bailes latinos... ...es dejarse llevar... ...sobre todo cuando se baila... ...con un campeón internacional... ...de salsa... ...además y desde el pasado sábado... ...Luis junto con Carolina... ...su pareja de baile... ...se han convertido... ...en los campeones de España... ...de bachata... ...un galardón bien merecido... ...tras duros ensayos... ...yo me comencé muy pequeño... ...también en este mundo... ...y poquito a poco encontré... ...mi pareja de baile... ...nos fue genial... ...poco a poco con las competiciones y tal... ...y hemos ido subiendo... ...hasta que hemos llegado hasta aquí... ...mis metas son... ...presentarme a todos los campeonatos... ...nacionales e internacionales que pueda... ...tanto de salsa como de bachata... ...como el Latin Cup en Miami... ...o el World Bachata Master en Madrid... ...que es el campeonato del mundo de bachata... ...y un... ...y dos... ...estras... ...además de bailar... ...este chipionero imparte clases de ritmo en latinos... ...algo que ha heredado de su madre... ...también profesora... ...un, dos, tres, cuatro... ...en las clases... ...siempre intenta... ...que te motive... ...que te enganche... ...que cada vez... ...tenga más ganas por aprender... ...es muy entregado... ...un proceso muy entregado... ...si no... ...si ve que no los coge... ...esta venga y otra vez... ...y otra vez, vamos, otra vez... ...a fin de que siga sus pasos... ...nunca mejor dicho... ...Luis enseña diferentes técnicas... ...a su hermano menor... ...y además... ...pude aprender muchas cosas de él... ...porque... ...lo tengo en mi casa... ...así que... ...no te cobrarán muy caro, ¿no? ...no, no, no mucho... ...se pasa el día bailando... ...y todo porque quiere ser... ...el campeón del mundo de bachata... ...y de salsa... ...¿conseguirá que alguien esta mañana... ...siga su ritmo? ...el admiroso de mi pueblo... ...también de ese chipiona... ...Luis García... ...Carolina Borrego... ...campeón del mundo... ...Luis de Bachata... ...y en el silencio de las noches... ...sólo pienso en ti... ...y en el silencio de las noches... ...yo quiero ser tu príncipe... ...y que tú seas mi abejita... ...y el bajar el cielo a tus pies... ...y bajo el sol de las mañanas... ...regalarte flores... ...pero tú... ...¿estás con él? Y aunque poca cosa te hace daño, no te quieres ni esconder Y en tracción, hoy aquí Esperando el día que tú salgas de este infierno y te enamores de mí Esperaría que tú me hagas como yo a ti Te amo con paciencia Te daré por ti las cosas del amor No hay imposible Voy a ganar mi corazón ¡Olé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La 1 y 32! Este es vuestro momento, vuestro momento ¡Nada buena! Muchas gracias Guapísima Me pongo aquí en medio ¡Qué fuertes, qué guapos! ¿De dónde venís? De Chipiona Yo de Huelva De Chipiona y de Huelva Dos campeones, de España de bachata España de bachata Aunque tú eres campeón internacional también De Paso Libre de Estado Eso, ya lo hemos dicho bien ¿Has programado este fin de semana? Sí, este fin de semana en Mallorca El Bachata Star ¿El Bachata Star? Sí ¿Cómo te dio por esto, amigo? Bueno, porque yo comencé desde pequeño con mi madre Y mi madre es profesora de baile Ajá Y ella, actualmente, es profesora de salsa y de bachata Estoy un poquito aficionado No, otra Hombre, dos Fíjate, yo no podría ni con mi alma, vamos Pero, actualmente, pues Todas las familias nos los dedicamos a la salsa Mis hermanos, mi padre, mi madre Ajá Y nada, todo allí Creo que tienes además un hermano que es... Tengo un hermano pequeño que baila... Bueno, tengo dos hermanos pequeños que bailan súper bien No me digas Auténticos profesionales Y el pequeño baila otro estilo de baile Me han hablado muy bien de Ángel Que tiene cuántos años? Ocho añitos Ocho años Sí Ocho años ¿Lo has traído? Está por aquí, claro que sí ¿Está por aquí? Claro que sí Que pase, que pase el campeón ¡Ven! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, chulo? Me alegro de verte ¿Cómo te llamas? Ángel ¿Cuántos años tienes? Ocho Me gusta mucho tu gorra Gracias ¿Te puedo dar un besito? Sí Ey, qué cosa más linda ¿Y tú qué sabes bailar? Popping 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 es lo que tú bailabas, Dani Con la camiseta de mi amiga Esta mañana Eso es el popping ¿Popping? No, señor, no es el popping ¿En qué consiste el popping? Yo quiero verlo ya Yo quiero verte bailar Anda, pero si es como un robot Venga, venga Venga, venga Que tiene el niño Venga A ver, ese público de Jerez ¡Vamos! ¡A ver! ¡Así! Señores, es evidente que en Catalucia hay mucho ritmo ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Úsame una cosa Échate para atrás otra vez que yo vea Mira Cuando llegue el niño Y le bajen la cancela de la frutería Se agacha Y pasa así Perfecto Hazlo, hazlo otra vez que yo te vea ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Échate! ¿Este qué? Hazlo tú ¿Cómo dice? Hazlo tú ¿Que lo haga yo? Hazlo tú conmigo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vete! ¡Ay, la madre que te parió el niño! ¡Ay, ay! ¡Vale! ¡Un crack! ¡Sí, señor! Tenéis que decir conmigo ¡Talentoso! ¡Este niño es talentoso! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y esta pareja también ¡Vete bien! Escuchadme Yo quiero ¡Se merece una ola! ¡Se merece una ola! ¡Vamos a ver! ¡Vente conmigo! 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 ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vente! Vamos a ver, vais a bailar con campeones de bachata El niño también puede bailar con él, pero venga, cada uno con su pareja No vea, no vea, eh A bailar, señores, 1 y 37, alegría a esta hora de la mañana, de la tarde ya En Cargada Sur Televisión, el habilidoso de mi pueblo Campeones del mundo Vente conmigo, vente conmigo O campeones de España, que no sé lo que digo De bachata Queridos amigos de todos Abogados, que se enoje Que se enoje Y en el silencio de las noches Solo pienso en ti Que eres tu príncipe y que tú seas mi abejita Y al bajar el cielo a tus pies El baile es absolutamente recomendable, señores Absolutamente recomendable para el canto Oye, que se ha venido arriba, mi amigo de Jerez, eh Se ha venido arriba Bueno, fuerte, 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 fuerte El aplauso, campeones Muchas gracias, Frank De nuevo El habilidoso de mi pueblo Si tienes una habilidad Si quieres que te digan talentoso Aquí en la mañana de Andalucía En Canal Sur Televisión Tienes la oportunidad, nos llamas Y te promocionamos Aquí está el campeón cortando jamón Por cierto, se relajó durante una pequeña pausa Así que le concedo un minuto ¿Qué le queda de tiempo? Ahora me decís cómo va el cronómetro Te queda nada, eh Me queda dos minutos y medio Dos cincuenta y seis Ahí está contando Será capaz de conseguirlo en quince minutos Ten cuidado, no te vayas a cortar, chiquillo Que me está dando grima Desde Chichiona Abel Que se llama Abel Cordero Pero en realidad se llamaría Abel Jamón Claro, lo suyo Cortando a toda velocidad Me está diciendo Abel Ahora tienes guasa el presentador A ver si eres capaz de hacerlo Que nombre, que no Yo lo que trato es de darte ánimo ¿Cómo lo llevas? Bueno, bien Me habéis parado un minutillo Llevas parado un minuto Eso es cierto, eh Con el movimiento de la mesa y demás ¡Uy, la montaña de jamón! ¿Cómo va? ¿Cómo huele, eh? ¿Cómo huele? Madre mía, ya está ahora, eh Mira Ahí están ya animando La gente de Jerez Una y treinta y nueve Esto sí que es feo en realidad Pedir de boca Con los cinco sentidos disfrutando Este sí te va a caer Este para mí Este para mí ¡Muy va a colón! El jamón está buenísimo No se le puede pedir más, chaval, eh Más te lo bajamos, eh Producción ¿Dónde, por Dios? ¿Dónde te lo ven? Pero ya esto está hasta la mente Para sacarle los taquitos Me vas a gastar Ya lo que quiero, taquitos ya Ya lo que quiero, taquitos ya Yo creo, vamos a ver Había un minuto que había parado Son ahora mismo doce Once Creo Yo creo que unos once minutos Porque había una pequeña pausa El caso que son los quince Te ha quedado casi uno treinta y siete minutos De sobre La de allá en el hueso No más que para los taquitos, eh Para los taquitos Bueno, que no intentéis en casa Pero que sepáis que aquí en Andalucía Tenemos gente con diferentes habilidades Que queremos promocionar Si tú quieres venirnos Llamas al teléfono del programa Y aquí promocionamos tu talento Vente conmigo Que aquí tenemos a nuestros Sabiosos de hoy La dos minutos 20, 20 campeón Todos ellos son Talentosos Muchas gracias amigo Gracias Reina, gracias Gracias Si señor Me gusta Y Jerez venía arriba Ole, ole y ole Atención En este programa En el que estamos empeñados De conocerte Y de que compartas con nosotros Tus valores Tus habilidades También estamos empeñados En escuchar En escuchar a todos aquellos Que tengáis una denuncia Objetivamente Trasladarle a la opinión pública Nos llamáis Y sois protagonistas De la mañana de Andalucía ¿Vale? Es el caso de nuestros siguientes protagonistas Pastores de Hinojosa del Duque Desesperados porque les roban los rebaños En algunos casos Hasta 70 Animales les han robado Y piden más seguridad En la zona Es un sustento de vida Jorge Carmona Está con los damnificados Adelante Jorge Aquí te encuentras Así es Fernando Buenos días a ti Muy buenos días a todos Antes de presentarte A nuestros invitados De la mañana Quiero que veas esta imagen Nos encontramos en el interior De una finca De una explotación gran y ganadera Donde a estas horas de la mañana Vemos como está descansando Este rebaño Un rebaño Fernando Que desde las últimas semanas Se ha convertido en el objetivo De numerosos ladrones Que entran a plena luz del día En el interior de estas fincas A robar parte de este ganado Te puedes imaginar ahora mismo La preocupación que existe Entre los ganaderos de la zona En esta zona en la que nos encontramos Hay alrededor de unas 350 Plotaciones ganaderas Solamente en Hinojosa del Duque Y se calculan En torno a las 1000-1500 En toda la zona repartida Por el Valle de los Pedroches Yo me encuentro con Rafael Y con Francisco Ellos han sido víctima En estas últimas semanas De unos importantes robos En el interior de sus fincas A Francisco A Rafael le han robado 30 cabezas de ganado Pero atención Porque a Francisco Le han robado Alrededor de unos 100 ejemplares Para que nos hagamos una idea Fernando Su precio en el mercado Oscilarían entre los 6000 a 8000 euros Una situación muy grave Que estáis padeciendo Desde el pasado mes de agosto Rafael Sí, el mes de agosto Fue ya el remate de la situación Empezó a mí concretamente En mayo Ya me quitaron en dos ocasiones Iban, entraban a la explotación Apartaban las cabezas Mayores Y las cargaban en una furgoneta Porque era una furgoneta Y se las llevaban A los 15 días Volvieron otra vez a entrar Y se las llevaron Y ahora en el mes de agosto Concretamente el 30 de agosto Pues se llevaron ya los que me quedaban Se llevaron ya los que me quedaban Y me quedaron todo limpio Se llevaron 12 Fui a la cuarta de la guardia civil Y a poner la denuncia Y fue mi sorpresa Que me encontré Con un solo guardia civil Estaba allí en la oficina Para todo y no se ve las casas Para cubrir Mil kilómetros cuadrados De territorio Un solo guardia civil Eso no se puede sostener Nosotros necesitamos Una concreta Y una situación buena Y guardia civil Que nos viva Más seguridad La seguridad La seguridad Sobre todo la seguridad Por lo menos que haya Si quiera un par de patrullas Durante todos los días En turnos distintos Vigilando nuestro territorio Porque es que no puede ser Es que vienen de día Es que vienen a plena día No precisan No chenir Cuando está impunidad Delante de todo el mundo Cuando está impunidad Llevan su camión Se llevan los corredores Las monedas Cargan Ya Todo Y si no hay eso Se llevan las placas solares Los acumuladores De las placas solares Las baterías Y por lo que me cuentas Que habéis denunciado Que hay solamente un guardia civil Por mucho que hayáis denunciado No ha ocurrido nada ¿No? Después Nada, nada Hay un guardia civil Ahora han entrado más Que han venido de vacaciones Pero total Ocho o diez Si quitamos Que son tres turnos Si quitamos Que alguno sea de baja O algo Pues hay poco Poquísimo Uno para mil kilómetros cuadrados Una patrulla Pues es imposible Eso es imposible De que se pueda sostener Así Rafael Estamos hartos Vamos a ver Que yo me intereso Soy Fernando A todo esto Y gracias por estar con nosotros ¿Cuánto cuesta Un cordero? Mantener un cordero Criarlo y mantenerlo ¿Cuánto te cuesta? Hoy en día Como están los costes de producción Casi Casi que se lo lleva Todo Vale en el mercado Los 63 euros Más el IVA 70 Pues casi que se lo lleva Todo Los costes de producción Casi todo O sea 70 euros Es lo que tú Percibirías Pero en realidad Tú El desembolso Desde los años de crianza Es mucho mayor Supongo Sí, claro Yo tengo que cuidar A las madres Ahora esa madre Está a unos días Y ahora vuelve Otra va a empezar Y vuelve a mantener La madre Y eso Los costes de producción Se van Vamos, se van Que van quedando Menos ovejas Eso está claro Porque la gente joven No se mete en esto Porque no es rentable Porque ya de por sí No es rentable Y si encima Tenemos estas situaciones Pues la gente joven Abandona el campo Yo que soy el presidente De la ADS Cuando empezó El tema de la lengua azul Si os acordaréis Sí Hace ya unos años En esta comarca En esta ADS Había alrededor De 240.000 cabezas De ganado Y hoy quedan 165.000 O sea que van Para atrás Y el relevo General no existe ya No existe relevo No hay futuro General Y encima os roban Lo que tenéis En el presente Y encima nos roban Así que si tú Sigo bien eso No se dedican Que nada Que no Estáis arruinados Hay ganaderos Que ya no pueden seguir Sí Yo creo que ya hay ganaderos Concretamente tengo Al lado uno mío Que ya Es que está Harto Y ya está harto Ya Creo que le queda muy poco ¿De quién se trata? Jorge ¿Se puede hablar con Francisco? Así es Fernando Se trata de Francisco Yo te estaba comentando Al principio De esta conexión Que este ganadero Se está planteando El seguir en un futuro Con su explotación ganadera Porque son ya Un total de 100 cabezas Las que le han robado Desde el interior De su finca Estábamos haciendo Una estimación Aproximada Entre unos 6.000 A 8.000 euros Sería el precio En el mercado De esta cabeza de ganado Y como muy bien Estaba apuntando Anteriormente Rafael Estos robos Fernando Lo acometen Desde primera hora De la mañana Hasta última hora De la tarde noche En su caso Es muy curioso Porque estos ladrones Entraron al interior De su finca Pero lo cuente Jorge Vamos a preguntarle A nuestro protagonista Te escucha Fernando Francisco Buenos días Buenos días ¿Me escuchas Francisco? Sí, sí Escucho perfectamente ¿Cuántos animales Se han robado Francisco? Pues yo Entre las 5 o 6 veces Que me han entrado Alrededor de unos 100 animales ¿Alrededor de unos 100? La última vez La última vez Concretamente Fue el día 25 Aprovechando las fiestas Del pueblo Sí A mediodía Sobre la una Una y media Entraron Y se llevaron Los 19 últimos Que me quedaban Vamos Ya Me dejaron limpio Y vamos Yo esta situación Ya de la mañana ¿Cuánto dinero has perdido? Que ya he oído Una estimación de Jorge Aproximada ¿Tienes el cálculo? Aproximadamente Sí Sobre los 8.000 euros Por ahí Entre una vez Esta última vez Calculo entre los 1.100 3.100 1.300 euros Qué barbaridad Jorge Todas las personas Que hay congregadas Todos estos trabajadores ¿A todos les han quitado algo? ¿A todos les han robado? Pues Fernando Hay que decir Que ya no solamente A estos A estos Productores de ganado Le han robado Cabezas de ganado Sino que aparte también En muchas ocasiones Habéis sufrido robos En el interior De las fincas También de maquinaria Pero de maquinaria elevada Se llevan todo tipo De maquinaria Abonadoras Sembradoras Todo lo que pueden llevarse Y vamos Es insoportable ya La situación Vamos a preguntarle Perdóname Al resto de los compañeros El día 27 o 28 de agosto A nuestro protagonista Le han robado Maquinaria agrícola A ver ¿Qué le han ido robando? ¿Qué le han ido robando Todos y cada uno De los demás? Vamos a ir preguntando Si te parece a cada uno ¿Qué te han quitado? Perfecto A usted caballero ¿Qué le han robado Del interior de su finca? Pues a mí me han hecho daño También en el trastado Me pincharon Y me sacaron el gasoide Del depósito Me han robado borraco La última vez Fue el día 1 de septiembre Me quitaron también Una cantidad regular 24 Y claro Ya cuando llegas allí Pues ya da A ver Vas negro No sabes cómo Te vas a encontrar allí Otro caso De tu casa Y no sabes Lo que te vas a encontrar También Fernando Tenemos también aquí A otros compañeros Que a primeras horas De la mañana Los veíamos Cómo trabajaban Con su ganado En su situación Ahora mismo ¿Cómo se encuentra? ¿Puede hacer frente A estos gastos Que conllevan estos robos? Pues a mí no me han robado Que yo sepa Pero que estamos ya en puertas Porque le va a tocar a todo el mundo Yo creo Yo creo que no se escapa a nadie Porque un día uno Otro día otro Pero que al final Yo creo que no se escapa a nadie Queda claro Queda claro La idea y el llamamiento A mí me han robado Batería del trastado Y cosas de Del trastado Vamos Hace un año Otro por miedo Otro por miedo Otro por que les han robado Y ganado también Me robaron también Hace unos años No me ha tocado Pero vamos Que a lo mejor Cualquier día me toca Un segundito Jorge Tengo al abogado Javier Guirado Javier ¿Cuál es la recomendación? Quizá que denuncien en grupo ¿No? Porque la aseguración del gobierno Por lo que nos han dicho Los compañeros Es que no hay demasiadas denuncias Pues sí Yo entiendo que Independientemente de que Hagan seguro Con respecto a sus explotaciones A los efectos De que le puedan cubrir Todos estos perjuicios Que le causan los continuos robos El que Lo más unido posible Soliciten Bueno Cuantas más firmas Cuantas más agresiones Se trasladen A los medios de comunicación Serán que un grupo más numeroso Mejor Rafa Sí, por supuesto Fernando Sobre todo Por saber Si estamos hablando De un grupo organizado O son sujetos diferentes Son diferentes Por lo visto Y además con total impunidad Ya nos lo contaban Con su camión Y se llevan los animales Y fuera Sería importante saber El cómo acceden En este caso A la explotación agraria Por parte Con el coche Vamos Que van con el camión Y por el camino Pero la diferencia Aquí es Triba En si Se cataloga Como hurto o robo Es decir Hay diferencia Sobre todo A nivel de seguro Es decir Si es a través de hurto En principio parece ser Que no estarían cubiertos A través de su compañía De seguro Y mediante robo Sí La diferencia fundamental Es cuando hay Violencia Intimidación O fuerza en las cosas Es decir Si existen esos tres elementos Y aparte de que exista Tomar cosas ajenas Con ánimo de lucro Y sin voluntad del dueño Evidentemente sería un robo Es decir Desde el romper una valla Desde dar una voz Y decir No te acerques Ahí ya ellos Podrían acreditar Que asistió el robo Y no hurto Se tienen que movilizar Y para eso está La televisión pública andaluza Para escuchar a todos Los que sentís Que no estáis protegidos Respaldados suficientemente Necesitáis eco mediático Aquí está la televisión pública andaluza En este caso Desde Hinojosa del Duque Familias Ganaderos Que lo han perdido O están a punto de perderlo Todo por los robos En el campo Robos de animales Fundamentalmente en este caso Cordero Jorge Gracias por estar ahí Y por supuesto Te pido Que si hay novedades Que si tienen cualquier detalle Algo que quieran aportar Estamos abiertos a que nos lo cuenten Gracias compañero Aquí estaremos La 1 y 52 La mañana Andalucía Oye Tienes que jugar Se ha olvidado Juega con nosotros Llama al programa Te puedes ir de fin de semana A aire de Sevilla A disfrutar de masajes De un circuito de aguas espléndidos Si aciertas ¿Dónde está nuestro protagonista? ¿A que no has visto la foto? Te muestro la foto Y a ver si aciertas el pueblo En solo un minuto Un minuto ¡Aplausos! 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 ¡Buenas! ¡Que ven! ¡Buenas que salen hoy! ¡Aplausos! Este es nuestro juego Tienes que acertar ¿Dónde está el protagonista? Tienes que saber la localidad que él quiere promocionar, en este caso es Antonio, 79 años, dice, en el lugar en el que me encuentro, la Virgen de la Oliva es la patrona de la localidad. Segunda pista, en este pueblo ha nacido un torero muy conocido actualmente. Tercera pista, el 15 de agosto es la festividad o cuando celebran el Corpus Christi en este pueblo Andalucía. Cuarta y última pista, en su término municipal se encuentra la antigua fábrica de loza y de cerámica de la Cartuja de Sevilla. Esa es la cuarta pista, Antonio es el boticario del pueblo, ya se ha iluminado por completo la foto. ¿Dónde está Antonio? Llámanos, puedes entrar en el sorteo, puede ser para ti el premio viernes, 951039114, 951039118. ¡Ay! ¡Hola, con quien hablo! Hola, buenas tardes. Hola amiga, ¿tu nombre? Eh, Dolores Guillén. Dolores Guillén, ¿de dónde nos llamas? De Puebla de San Marco. Puebla de San Marco, muchas gracias por estar con nosotros. Amiga, ¿dónde está Antonio? ¿En qué pueblo? Eh, yo creo que en Mollina. ¿Mollina? ¿Ana Romero es Mollina? ¡No, no es Mollina! ¡No es Mollina! ¡Lo siento, Dolores! ¡Vuelve a intentarlo mañana si quieres! Todo sea por conseguir el premio, por participar. Una foto con historia. Conozco al personaje, conozco su vida, conocemos su pueblo y lo pasamos bien jugando. Tengo a alguien al teléfono. Hola, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, buenas tardes. Me llamo Mari Carmen. Mari Carmen, ¿de dónde? De Sevilla. ¡De Sevilla, Yolé! ¿Cómo está Sevilla esta mañana? Muy bien, muy bien, exactamente. Muy bien. ¿Y dónde está Antonio? Pues está en La Oliva. ¿En dónde? Es la Virgen de La Oliva. Y el pueblo es de Salteras. El pueblo está en La Virgen de La Oliva. No, es la patrona de La Virgen de La Oliva. Pero está en Salteras. Ahí está. Y es... ¡Correcto! ¡Sí! 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 ¡Qué bien, qué bien! Bueno, me ha dicho una cosa. Esto se lo ve a mi marido, que es el que no sabía bien. ¡Adiós, Carmen! Que no te escucho nada porque Jerez está ahí que se sale. ¿Qué me has dicho? Yo le digo que esto se lo ve a mi marido, que es el que no sabe bien. ¡Ah! El que no sabe bien y el que me lo ha dicho y el que ha llevado, yo creo que ha llevado hasta parte de... Que se lo puedes agradecer estupendamente porque os podéis ir el fin de semana a disfrutar de aire de Sevilla. ¡Ay, qué bien! Fíjate qué imágenes. Sí, sí, sí. ¡Mira qué baños árabes! ¡Qué gimnasio de agua! ¡Qué masaje! ¡Ay, qué me siento ya mejor nada más que de verlo! Me acaba de dar una contractura cuando he hecho esto. Recomendadme que no lo haga nunca más. Precioso el lugar para disfrutar con los cinco sentidos. Baños árabes, aire de Sevilla. Maricar, mentira a tu marido. Que el viernes, si os toca a vosotros, en el sorteo de la mano inocente, os vais a pasar un día inolvidable. ¿Te parece? Enhorabuena, amiga. Gracias por estar con nosotros. Así es la mañana de Andalucía. Así es la vida en directo. Así son los contrastes. La vida con sus alegrías, con sus tragedias, con sus esperanzas. Y con la compañía de un equipo de profesionales, de un público estupendo. Y de un equipazo que trabaja por ti. Con el servicio público, la actualidad, el entretenimiento. Te espero mañana, ¿eh? Para seguir pasando la mañana de Andalucía. Juntos tú y yo. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.